Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué te pasa, güey? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué te pasa, güey? Chetaray, man, de repente te hizo así. Mamá, me has ido mi pinche boca. Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Se acabó el dinero, pásame el dinero para recogerlo. Gracias. Otra vez se te cayó, güey. Así fue esta. ¿No tienes una pistola de esas, Ken? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio of the pension, de la pensión of the pensioneros. Saluditos a toda la gente. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, en Amazon Music. Music. ¿Y en dónde más? En Claro Music. En todo Music. Todos los links a estas redes sociales, donde nos pueden escuchar, están en la parte de la descripción. ¿Cómo has estado, Cris Martel? La verdad es que he estado un poco devastado. ¿Devastado por qué? Pues he estado durmiendo poco, he estado jugando en stream, estoy teniendo un problema con el horario al revés. ¿No te ha llegado a pasar alguna vez a ti el que digas, ¿por qué tengo tanto sueño de día? ¿Y por qué estoy a toda madre de madrugada? Oh, pero por supuesto, güey. Así son las 3 de la mañana. Todos los perros días me pasan, güey. ¿Bien podría manejar de aquí a Acapulco, güey? Te faltan vitaminas, güey. Yo fui al médico y necesitas estas vitaminas y estas, la B, la C, así. Y me echaba un coctelito de vitaminas y mira, o sea, agarras así camarones, todo, con las cápsulas. A huevo, güey, el salmón, güey. La verga. No, pero ya está comprobado que entonces pueden ser vitaminas. Sí, pueden ser vitaminas. Pero primero voy a checarte análisis de sangre y ya que vean cuál es la que necesitan. No mames, y de repente usted tiene otra cosa, güey. Porque sí, la gente me dice, no, 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 es que te falta vitamina B. ¿Y cómo sabes? Ah, bueno, sí. Bueno, me habías dicho que por ahí el complejo B, el que te mantiene como madreado durante el día y feliz durante la noche. Digo, es un poco aclarado decirlo, pero algún día padecí de eso y luego se las voy a contar en enfermedades que casi te llevan a la muerte. No mames, pinche que sí, güey. El otro podcast. Este, pero tenemos un aviso muy importante que hacerles. Así es, vamos a empezar. Gira con calor el próximo 25. No, no, güey, no, no, no. Más bien es una sugerencia. Podríamos decirle, güey, porque... A ver, explícate, me está sacando de onda. Es que mira, les decía a la gente que hemos notado aquí a la producción de La Pensión que cada vez que hay un invitado el hate está cabrón. Bueno, mira, sí, te entiendo, nada más quiero aclarar un puntito. Vamos a aclarar que hate es algo que sí está pasando. Es por ponerle nombre. Es por ponerle nombre. No, pero es que, güey, vamos a cambiarlo. No, pero no me hables así, güey. No, pero por eso es que... No, o sea, sí entiendo la palabra hate, pero yo creo que hay hate del bueno, del que te duele, del que dices sí la estoy regando. De hecho, es una crítica constructiva. Ok, sí, sí, ese está chingón. Y en la que te vas a dormir y te quita el sueño y dices... Si dices, creo que tenían razón. Ese güey sí me... Me está poniendo en mi lugar, güey. O sea, a pesar de que me lo está diciendo con odio y con gracia y con burla, sí me pegó, güey. Pero yo sí estoy hablando de él que es malintencionado, de que es... Por ejemplo... Y del tonto. Del que yo estoy hablando es del... ¿Quién es ese güey? No inviten a ese pendejo. Ese güey nomás lo conocen en su casa. Y eso es porque los invitaron. Y ta, ta, ta. O sea, de esos voy que lo que queríamos sugerirles es que no seamos tan cabrones con los invitados, pues. O sea, desde el episodio número uno dijimos vamos a invitar a todo tipo de personas. Y eso puede ser... Si queremos. Que puede ser alguien muy relevante en redes sociales, pero también puede ser un policía vino aquí a contarnos su caso más cabrón, un camionero vino a contarnos sus historias de terror, etcétera, etcétera. Así fue planeado el podcast desde el primer episodio. Desde el primer episodio se dijo no es un programa en el que queramos tener invitados porque tenemos muchas anécdotas que contar, pero eso no descarta que queramos contar más anécdotas con invitados. Porque algún día se nos van a acabar las anécdotas, güey. Fíjate que... O sea, no es que se acaben, sino que a veces se empiezan a enriquecer con mucha gente, ¿no? Sí, exacto. Pero no, huevo, tiene que ser... Si no es... No sé, güey. Este, Kareli Ruiz, ah, estuvo aburrido, güey. Pero es que tú no conoces a la persona que estuvo. Y que tú no lo conozcas también no significa que no te informes. Y es un güey que tiene 3 millones, 4 millones, 5 millones, pero no en el rubro que a ti te gusta, güey. Sí, a lo mejor si llega a un... Este... ¿Qué dijiste hace rato? Este... Un profesional de coches, güey. Sí, un profesional de coches. Ah, pero a mí no me gustan los coches, entonces para mí no es relevante. Sí, pero eso no significa que lo puedas ningunear. Que es tonto, que diga, no mames. Nada más de verlo al güey no se... Lo conoce ni en su casa. Ha de ser nada más en su colonia. No, carnal, pues es que tiene, no sé, 8 millones en YouTube y son de los güeyes de autos más importantes de México, pero como a ti te encanta ver viejas, ya no te gustó el preinvitado, güey. También, algo que decía mucha gente porque salió mucho experto pues en redes sociales, en entretenimiento. Ya no son expertos de guerra de Rusia. Ya no, güey. Ya no son expertos de por qué las placas tectónicas se mueven en marzo. Exacto. De repente sube la pensión, ahora son profesionales del podcast. Déjate platico entretenimiento. El esqueleto y diagrama de Laswell. Exacto. Del podcast, ¿no? Sí, decían, es que si siguen invitando así, si siguen invitando así, poco a poco se van a ir a la mierda y cuando el podcast no llegue ni a mil vistas, te vas a cortar, acordar de mi Fede. Te vas a cortar las venas. Fede, el lobo, y te vas a cortar las venas. Sí, está bien. O sea, también no decimos que deje de haber esta comunicación entre espectador y entre los que estamos sentados acá en la mesa, ¿no? Está muy chingón. Está muy chingón. Ándale, pendeja. O sea, yo también fui a la escuela, pendejo. No sabes qué, ¿verdad? Sí, claro. Ah, huevo, huevo. Interacción con el público. Ah, huevo, a huevo. Y tú vas a decir otra cosa, güey. En 1457, por cierto, no es nada. Sí, sí, sí. Sí, pero está bien tener esa comunicación. Lo único que pedimos es que no sean cabrones con el invitado porque más adelante ya nadie va a querer venir a la pensión. Y decían eso, ¿no? Es que si invitan a quien no me gusta, a quien no es relevante, a quien ta, 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 se va a ir para abajo. ¿Sabes también qué afecta? Que nos identifiquen como una comunidad tóxica que más adelante llega alguien nuevo y es que yo no quiero ir a la pensión porque pinche comunidad tóxica y también gente que consuma el podcast que llega a comentar algo y que lo empiecen a maltratar en los comentarios va a decir, ah, pinche podcast tóxico, ya no van a querer venir, ni siquiera venir a ver los videos. También eso afecta, cabrón. A mí me gusta mucho y yo creo que es algo que hemos hecho en Twitch, por ejemplo, demasiado cuando empecé a hacer Twitch. Siempre llega el graciosito, el llevadito, el alburero, el heitero, el... Eres un pendejo, pinche manco. Eh, eh, carnal, ya te vi, güey. Ya deja de spamier. A ver, vamos a parar tantito, vamos a leerte. ¿Qué más quieres después de eso? Ya soy un manco, estoy muy cabrón. ¿Pero qué haces aquí, güey? ¿Por qué no te vas o por qué no... Ya te leímos y dices, ok, ya me leyó, ya basta, ¿no? Chica tu madre, tonto. Ah, ah, bueno, o sea, llega un momento en el que dices, no te voto porque me duela, no te voto porque me la creo, o sea, ya no me dejas leer lo que sí quiero leer, que tampoco es la adulación total de son los mejores, te quiero, te amo, tampoco hay que spamear eso. Yo creo que lo que más construye tanto el live como el podcast, en este caso, cuando son los comentarios, son cosas que te puedan aportar. Sí, o sea, porque también la gente te decía, es que entonces me tiene que gustar a huevo, ¿no, güey? O sea, está bien que no te guste, o sea, tampoco se trata que nos adules absolutamente, no, todo, perdón, sería muy ególatra de nuestra parte decir, güey, te tiene que gustar todo, pero siento que también es ególatra pensar que la gente escribe ese invitado no me gustó, o mejor trae a fulanito, como si fuera un podcast a la carta, pues demos chance también de que sea episodio por episodio. Tal vez el episodio de hoy no te gustó, el episodio de mañana sí, pero eso no significa que el episodio que viene, número 10, te vaya a gustar también, pues. Y bien lo dice el wherever, ¿no? No todas las apuestas se ganan. Exacto, exacto, güey. No, pero es que en realidad, güey, yo creo que algo que tenemos tú y yo, además de tener relaciones sexuales sin protección y de ser este, de que nos guste de manera descarada. Sí, que nos guste la fruta en nuestras partes nobles. Sí, como este, una de las cosas con las que empezamos a hacer esto y creo que no hay que descartarlo y lo deben de empezar como a adoptar, no se empezó esto como para ver si éramos millonariamente visitados. Decíamos, queremos platicar, güey, y queremos convivir. Queremos ver gente, güey, fuera de nuestra pinche cueva. Sí, entonces al final, es como de, güey, cuando no estaban las cámaras, este güey y yo nos quedábamos hablando tres horas, dos horas, una hora, cuatro horas, así hasta que salió el, pues estaría bueno hacer algo, estaría bueno hacer algo. Y ahorita como que pareciera intencionadamente que estamos en un punto competitivo, ¿no? Así como de, Fede y yo, la intención fue juntarnos para hacer un podcast y ganarle a todo el mundo, güey, y ahorita estamos luchando ser los número uno. Yo no estoy luchando ser el número uno, yo me siento aquí disfrutar de una plática. Que fue lo que pasó en el episodio uno, dijimos, güey, los vamos a subir cada 15 días. Pero es que no mames, se están pegando bien cabrón y son unos pendejos y no aprovechan la oportunidad y suben tres a la semana y le ganaron a tal podcast y están en el número. Pérate, cabrón, pérate, es que no va a pasar. Que obviamente el apoyo se agradece muy cabrón y obviamente si podemos de aquí sacar más cosas, pues obviamente, ¿no? Pero, pues aguántenos, vamos a un episodio a la vez, pues. Pero hasta el momento mi tirada, o sea, te lo digo, no es una mentalidad fría decir competitivo. O sea, banda, nos fue mal, vamos a ver cómo cambiamos porque queremos los dos millones de visitas a partir de la otra semana. O sea, yo quiero que disfrutes el pedo, no que te pongas a ver números, ¿no? Si lo ves y te gustó, qué bueno que te gustó. Y si lo ves y no te gustó, puedes comentarlo, ¿sabes qué? Yo no conocía a esta persona, no se me hizo divertido, pero, pues, espero que lo otro me guste. Punto, güey, ¿no? No pasa nada, lo empezamos a tomar en cuenta si están muy metidos en el mundo gamer o en el mundo, puede ser, OnlyFans, de repente aquí puede haber una chava que digan, de manche, el talento que tienen es en guardarse, pues, es que sí, son cosas que están pasando hoy en día. Pues es que sí, yo quiero saber cómo se encuera, pero, pues, también tiene su chiste, ¿no? No creo que nada más sea, ah, sí, enseñas y ganas. No, tiene que tener también una ciencia, tanto el OnlyFans como el Twitch, como este, YouTube, los podcasts y demás, pero, si no eres una persona que se sienta a escuchar y queda por determinado que tu punto de vista es el correcto y solamente tú tienes la razón porque tienes media carrera de comunicación, entonces vas y chingas capítulo a tu puta madre. Porque, güey, ¿a cuánto no te les ha pasado, güey, de que tantito dominaron el tema o son encargados de un área en marketing de quién sabe qué? Y a guapo quieren opinar que tú estás mal, güey. Sí, se dio en esto, se dio en este. Por ejemplo, a mí me lo que me dicen mucho en FedeWolf, ¿no? Que es un canal de películas. No lo conozco, güey. No lo conoces. Te lo dejo en la descripción, güey, para que vayas y te suscribas. Por ejemplo, me decían, es que ¿por qué hiciste esa película, ¿no? Hice una de Caballeros del Cediaco. ¿Por qué no hiciste de Game of Thrones? Eso sí es interesante. No, pues es que aguanta, Game of Thrones tiene ocho temporadas, pero deja mientras subo esto, ¿no? Y es un güey que así estaba, es que te puede pegar ese video, es que te puede pegar. Sí, pero si me enfoco nada más a Juego de Tronos voy a perder como tres meses de contenido porque nada más sacar un video. Entonces no me conviene dejar de subir varios pequeños a enfocarme nada más en uno, ¿no? Pero es un güey que sí estuve y estuve y estuve hasta que pues ya lo termine bloqueando. Y ese era mi tío. No, no es cierto. El peor es eso que son muy buenas propuestas, creo que son muy buenos comentarios, y siempre se agradece. Sí, sí, obviamente, tampoco. Pero güey, llegas a un punto en el que, número uno, hay que entenderlo, nunca le vamos a dar gusto al 100% a toda la gente. Número dos, así güey, invita, 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 invita. Bueno, ya lo invité. No, ese güey, ¿qué? Debes de invitar al otro. Entonces siempre va a ir el brinquito de ese no, el otro, ese no, el otro. Es que está cagado porque subí este aviso en FedeLife con palabras más pesadas. Putos todos chinguen a su madre. Putos todos chinguen a su madre. Pero en los comentarios sí había así de, es que ¿por qué invitaste a fulanitos? ¿Y por qué no invitaste a sus ternitos? No, más bien, pues es que invitaste a fulanitos. Ok, ¿a quién te gustaría que invitáramos? A ver, de hecho, ninguna respuesta. Es que no mames, también invitas al güey que salió de tu colonia. Ok, ¿a quién invitamos? Nada, güey. O sea, pues ya también está cabrón que soy adivino, pues. También creo que eso es algo que entorpece, por ejemplo, en Twitch es como de oye, ¿qué es? La neta, esta pensión sí no me gustó. Estuvo bien aburrido. A ver qué parte fue la que no te gustó. Ya se fue a la mierda. Te digo, la neta, güey, no lo viste, güey. Y te estás metiendo a un pedo nada más para convivir, güey. Por eso les digo, estaría chingón que cualquier comentario que hagan o digan, lo vean. Porque luego, luego se nota el güey que nada más quiere unirse a la bola. El güey que sí lo vio y te dice, no me gustó por alguna razón. Y el güey que dice, güey, lo vi, no lo conocí el güey, pero la plática pues estuvo chida. Como puede ser Pedro, como puede ser Juan, como puede ser María. No, huevo, tiene que ser top número uno de algo para que digas, está bueno. El peor es que si no lo ves y haber invitado tal, ese güey es tiktoker, a la verga, no lo voy a ver, nada más porque es tiktoker, me cagan los tiktokers, no lo voy a ver. Sí, aquí va a haber de todo, pues, es lo que les adelantamos, va a haber de todo, va a haber youtubers, va a haber streamers, va a haber... Duendes, hadas, enanos. Duendes, hadas, enanos, padrecito. No, si mamá, sí, sí vamos a traer lo que se vaya ofreciendo y pues aquí no nos dejamos, güey, sí, un actor de televisión, es que eso no, o sea, está chingón, no, no, lo que yo creo que no está tan chido es que estás bien pendejo porque ese güey, esa morra, esos güeyes no te aportaron nada. Bueno, ok, ¿a quién te gustaría que invítalamos? Ah, y ya, no hay nada, o sea, sí. Ese es tu trabajo. Les prometemos también que va a ser la única vez que hablemos de esto, tal vez nos explayamos un poquito más, pero sí había varios puntos, ¿no? Que queríamos decir, pero es la última vez que lo comentamos porque también hay mucha gente molesta. No, se enojan, se enojan. O sea, cuando uno pide así de güey, está bien que hables, pero no seas así de cabrón con los invitados, hubo mucha gente enojada. Digamos que a lo que estamos resumiendo y en este momento es si algo no te gusta o algo no te parece, siempre cuando sea con respeto se tomará en cuenta. por supuesto. Pero si vienes con la intención de ser el uno más que tú y yo te recomiendo todo porque yo tengo más carrera que tú y tu invitado fue un pendejo y ese güey quien lo conoce y su madre, vamos a empezar a borrar ese tipo de cosas pues para que no se contamine la comunidad y cuando los próximos invitados vengan, déjame ver cómo está el pedo, imagínate que el de aquí es invitar a alguien, ok, déjame revisar cómo está. Nada güey, o sea, está lleno de pura gente de odio. Exacto güey. Ese es el pedo. Ese es el problema. Que yo siento que sí, una comunidad tóxica afecta igual o más que no traer buen contenido. Que sinceramente, y se lo digo con mucho respeto a mí, la comunidad tóxica sí me vale 19 cubetas con todo y hectáreas de verga, güey. Pero en la otra parte que afecta el invitado, el contenido y lo demás, ahí es donde digo... Es que ustedes ya llevan años y les debería de valer madre. Toda la razón, es que a mí me dicen una cosa, luego otra, luego otra. Ah bueno, pues nomás los borro y ya. No, pero lo que sí nos da cosilla es que el invitado vea esa toxicidad. Es por el invitado realmente. Sí, entonces. Y no sabemos mañana si puede ser un cantante o seamos así pues. Un luchador güey. Es como si invitaras a alguien a tu casa y tú llegas así de la nada. ¿Quién es este pendejo? O tal cual, esta es mi casa güey, esta es tu casa también güey. Que lamentablemente siento que llevamos una hora diciendo palabras al aire güey. Que al final de cuentas la gente es como de sí, pues a mí me sigue dando hueva su puto como güey. Está bien. No, pero ahora ya saben, ahora ya saben de nuestra viva voz que no nos late. Porque ¿sabes otra cosa que también pasa güey? Que la gente dice ah, como Fede le mienta a su madre a Cristian y como Cristian así llega a empujar a Fede, yo también soy, soy a la banda y así nos llevamos la comunidad de la pensión. Que se me ha llegado tu cara. Es cierto cabrón. Sí te llevo un not pasar. Sí güey. Voy a decir que estoy en el súper con Noah o así. Sí güey. ¿Qué pedo? Pinche Cris. No, aguanta güey. ¿Puedes llamar a una ambulancia? No, pues sí me han llegado así de que ¿Qué onda pinche Cris? No, y no lo hacen de mal pedo. Inclusive esos no lo hacen de mal pedo. Pero hay otros en grupos y demás que este ah, el pinche Cristian este muela sueltas y su puta y el pinche narizón del Fede. Oye güey, ¿por qué hablas así? Y el pinche Israel y sus dientes de motosierra. Güey, ¿por qué eres así? Así se llevan esos güeyes. Así somos nosotros. Que por eso y lo voy a replicar y refundir aquí. Toma pinche Kenel. El pinche Kenel. No, es que luego muchos me han dicho la página esta de ¿cómo se llama? La de Estafados Portadán. Ya valió verga, güey. Estás destapando la puta caja de pongo. Ah, es que te voy a decir algo ahí. Muchos me han dicho güey, es que Estafados Portadán es una cuenta de apoyo. Es una cuenta del crew, es una cuenta que aportas, es una cuenta a ver tiempo güey. Que retaques tu página con todo nuestro contenido para que nos conozca el nuevo. Sí, gracias que también podría yo hacerlo en mis páginas con mi propio contenido, con mi propio equipo. Pero bueno, muchas gracias a esa página que ha tenido un éxito, bien por ellos. Pero también me han mandado capturas mis chivos expiatorios en las que se han tenido conversaciones lamentablemente falsas. Aparte de falsas. Si vean lo que está haciendo este güey. Ah, y que claramente así de que ¿y tienes captura? Es que güey, me hackearon mi Whats y ya no. ¿A quién chinga le va a hackear el Whatsapp? Bueno, está bien, ¿no güey? Entonces empiezan a ver como esas cositas de oye, porque luego me dicen oye Cris, es que estoy en ese grupo y han dicho esto y han comentado el otro. A ver, coméntales esto, a ver, dile el otro, ¿no? Son cuatro copas que están ahí adentro. Que no voy a decir su nombre, a ver, saca todos, pendejo. Entonces este, si es como que, a ver güey, y si sí es cierto, haz esto, ¿no? Oye, a ver quién seas y tienes pruebas, güey. Este, no, es que güey, me hackearon un día el Whatsapp, no, es que borraron la conversación, es que, al final de cuentas, esa página, yo sí me empecé a separar mucho al principio, sí la apoyaba y todo. Ya cuando vi que también empezaron a apoyar mucho eso de que, el Isra, el diente, ya güey, ya pasó, el fe de la nariz de quién, si ya dijo Israel que no le latía ese pedo, no, pues a mí tampoco, pero fue un capítulo que de, ¿qué fue? De Vida Cruel, o fue un live, o el uno más que tú, y fue un capítulo, pero es que ese desmadre es como tú dices, es entre amigos, güey, ¿no? Que era lo que la otra vez dice en stream, si a tu mamá le dicen, este, la peluda, güey, porque así se llevan las hermanas y las tías, no te va a gustar que un día llegue, ¿qué onda doña peluda? Oye güey, no mames, eso es un chiste y un pedo. A ver, a ver, sí, 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 a ver, a ver, tus pelos. Exacto, ese es un chiste y un desmadre entre amigos y entre compas, discúlpame que te lo diga, pero esto es de aquí para allá, güey. No, y se van a encabronar, güey, se van a encabronar, ya los vi, es que no mames, nosotros los pusimos donde están, muchas gracias, se están negando, pero también, hay que aceptar que los que, que los que sí apoyan, pues son los que vienen a pasarla chingón, a este, compartir el contenido, y que están, y que están, este, los comentarios, pues pasándole a gusto, a lo mejor no les gustan todos los, los episodios, y está perfecto, pero, eh, tiran buen pedo cada vez que vienen de regreso por acá, ¿no? Pero, si hay otra gente que, este, como que siente, este pedo de, puedo exigir. ¿Sabes cuál es el tema? También me he dado cuenta, se ve mucho, así de que, güey, es que esto es que... Ya se fue este capítulo para los haters, güey, porque, porque ibas a este, es que teníamos planeado otro programa, pero creo que ya vamos a empezar a hablar de haters, güey. Es que es lo mismo, güey, porque todo este programa tiene odio, tiene rencor, de hecho aquí está Mordor ahora, güey, aquí está la nube. Oh, por Dios, tenían razón, güey, aquí está Mordor, ¿Y la boda en la que estuvo Richo Farrell o la de usted? No, la boda de Richo Farrell no se compara con la mesa en la que comimos ese día. porque en Mordor, pues nada más hubo, este, hipocresía. Sí. Yo estaba ya, de repente, de lejos al wherever y mientras lo veía de rojo me estaba haciendo así. Ajá, güey. Y volteabas a verlo y ya, ¿qué onda, Cris? Yo, este, el wherever se volteó y le puse miados en su pinche bebida, ahora te los vas a tragar, cabrón. Y empezaste a revolverle con tu miembro a las flautas. Exactamente. Sí, yo también empecé a ver que ya empezaban cosas raras, güey, decir que hay que dejarle estas yumbinas así. Buro desmadre ese día y la verdad desde ese día hasta hoy no nos hemos vuelto a ver, güey. Exactamente, Ni a mensajear. Pero está cabrón, güey, está cabrón. Fin. No, güey, pues mira, la neta, la neta, es que mira, puede ser el tema muy largo, muy corto, como queramos. La moraleja de todo esto es, yo creo que el hater real es cuando te dice algo que te lastima, que te duele, pero que es nuevo. Pero llegué a un morro ahorita con su foto de perfil con Cristiano Ronaldo, güey, o con Messi levantando la copa y que te diga eres un pendejo y tenga dos seguidores, güey. Quién sabe quién era ese güey que lo conozcan en su casa y es más, pinche nariz, ya invita al dientes de moto, cierra, soy muy gracioso, volteenme a ver, güey. Eso para mí no es hate de calidad. Ok, ok, ok. El hate, pero ese no es el que duele. Ok, bueno, ahora sí vamos al tema del día de hoy. Les prometemos que es la última vez que nos quejamos de este asunto. Es un quejo. Hay otro. Hay que aclararlo, pero quejanme, es como... No, pero no te emputes otra vez, güey. Sí, yo sí me emputo mucho. Ocho, Ok, ok. No, pero lo que quería decir es que les prometemos que es la única vez que vamos a hacer este anuncio para que también no sea repetitivo, pero ya saben que a nosotros no nos gusta, no nos late que le digan así al Israel, al Félix, al Cristian, a mí, a Luis, etc. Ya no los dejes en vivo, no les contesto nada así de que, oye, ¿qué opinas? Que el pinche nariz y el este y el otro... Y que el perro y que otra vez. Y que el Félix que se convirtió en perro y... Te digo, la neta, güey, no es mal pedo. Yo creo que cuando más contestas eso, de buenas o de malas, de oye, ten respeto. Oye, ah, a huevo me contestó. Es lo único que quería. Sí, a huevo. Entonces ya llega al punto de decir, lo vale silenciar. Güey, todo el pinche stint te estuve escribiendo. Sí, eso, güey, no lo voy a leer, güey. Sí, a lo que vamos es, pues, tampoco vamos a cambiar el mundo. El hate no va a parar, pues, pero ahora... Por lo menos mi mundo, sí. Ahora ya sabes, pues, que no nos gusta, no alentamos esos comportamientos y... y fin. Y quien sí nos gusta, pues, son las mujeres, ¿no? Ajá. A mí me gustas tú, güey. A mí me gusta mucho la de Rosy, güey, la del cuatro, la morrita. Ah, este... Freya. ¿Cómo te dije? No, pero ¿cómo se llamaba? ¿Él la Freya? Ah, sí, o sea, Ashley sí existe, güey. A mí ya me duele demasiado, también, mi miembro, güey. Yo de repente... Tu esposa no ve los capítulos, ¿verdad? Este, ojalá no. Pero sí, llego al punto que digo, güey, es que otra vez volví a jugar Resident después de esa escena, o sea, como veías que la traes pegadita todo el tiempo, pegadita. No ya, va a ir atrás de ti, güey. Ah, bueno, es que la puedes llamar. Y si le dices, ven. ¿Quién es así de qué? Dime, león. No, madre. Sí, agárrate de mi pito aquí, agárrate bien de mi pito, güey. Ya, espérate aquí. No, ya me lo suelte. Y así la traigo todo el juego, así de que, ven, aquí, aquí, mira. ¿Qué? Aquí, espérate. Deja ver si hay alguien así. Hay una parte, donde hay que ver que van a ser. No, no, no. Van a coger. No, no, pendejo. Hay una madre que son pruebas de campo de tiro. Y la gente se enamoró de esa parte. Del pirata. Ajá. Pero llega Ashley y se sienta ahí, ya así como que tienes un monumento. O sea, te está echando un poco arra así. Ajá. Y tú así de, uh, pierna y te está cruzada. Chingo a mi madre. O sea, sí estuve ahí, pero sin ella. Acábalo, güey. Ahora, cuando llegues con ella, güey. O sea, cuando llegues, bueno, hasta aquí el stream, amigos. Hasta la próxima semana. Espero que la pasen muy, pero muy bien. Ok. No, así he tenido. Es que, güey, no sé, yo me imagino que es normal tener de esos tipo crushes, ¿no? Con los pedos de videojuegos. Pero es que la morra existe, güey. Sí, igualita, existe igualita. Pero que de nacionalidad será como suegra. Ha de ser Svertish, ¿no? Ha de ser Dushman. I am Swedish. Ha de ser Dushdesland. Dushdesland. Eso es Austria, ¿no? Sí, es que cuando la bien juego, yo tengo de repente mis fantasías con los juegos, ¿no? Sí, la verdad, te lo puedo decir. Por supuesto. A ver, dime tres, tres crushes de juegos. Bueno, no son de juegos, pero por ejemplo así de animes, o sea, de dibujos, que, o sea, Atena toda la vida me ha gustado. Desde el primer día que la vi fue así como que Atena es mi crush de niño, güey. Si dices que diosa. Que diosa, sí. Es de Holanda. De Holanda. Es de Holanda, imagínate. Bueno, de los helados. Mi segunda sería esta Ashley, güey. O sea, ese concepto ropa, mujer, así como está. Colegiala de, es que no es como colegiala, es como ejecutiva. Como secretaria. Como secretaria, sí, es algo raro, güey. Como secretaria de Bill Gates. Como secretaria de Bill Gates. Sí. Y de la condesa. Ajá. Y la tercera de Polanquito, ¿no? Como de Polanquito. Como Godín de Polanco. Como que su papá no la deja salir y fue un pedo que saliera hoy contigo al cine, ¿no? Y además corre así, güey. Y me encanta que corran así como pendejes. Sí, que no llegue acá en modo chingate, me halla te muevo, güey. Y de ahí, es que bueno, hay muchas, güey. ¿No? Pero por ejemplo, yo creo que, no sé por qué, pero en el mundo Tequino Fighter, la otra Atena. La Atena, sí, sí, sí. Cuando estaba con sus amiguitas, también se veía muy bien, güey. Y te gustan estudiaditas que apenas van a este, ya iniciando la universidad. ¿De qué? Round one. Sí, no, no, no me gustan tan bolichudas, güey. Bolichudas. Bolichudas, de boliche. No, no me gustan bolichudas, ni así de que, oh, te voy a enseñar así todo mi ano, güey. La verdad es que mi gusto es un poquito más, este ejecutivo, estético, incluso hasta colegial. Pero sí, como estas chavas más reservadas, así como más tímidas, me atraen más que una que ya casi, casi tiene media luna del pezón de pueblo. La verdad, a mí. Está muy bien, está muy bien. Pues yo podría decir la primera Jill de Resident. Jill es la del Resident 2. No, la del Resident 3. Ah, no, la del Resident 3. Pues un día te voy a enseñar así una cinemática del Resident 3 original, que no mames, este, si dije ahí me voy a casar, voy a encontrar a Jill un día. Esa es la que se queda ahí día en el metro, así de, oh no, Jill. Ajá, esa, esa. Esa también me gustaba, pero tenía algo raro, como que me inspiraba que algo me estaba mintiendo, güey. O sea, o sea, no mames, esta vieja me está robando. No, es que hay viejas que tú las ves y tú dices, esta morra está bonita, está guapita, y se ve que le gusta la familia, ¿no? Sí. Pero está como la otra tipo Jill, que siento como que no mames, me gusta un chingo, no mames, me prende un chingo, pero se ve que andan en pedos medio turbiones. Ajá, a ver, te voy a poner Jill, Jill, este, como mujeres maleadas, digamos, es a lo que quería llegar. O sea, Jill es una mujer maleada, ¿no? No, güey, es muy correcta, güey. A ver, enséame Jill, porque según yo es la que se queda atrapada en el, ah, no, ya la vi que, ya la vi que, no, así la confundí. ¿Cómo se llama la otra? Claire, la de rojo, la que va con la niñita en el remake del dos. Eso es Claire. Ah, entonces la confundí. Jill es la azul. Ajá, Jill es la típica. No, güey, la típica. Digo, la que ha puesto muchas típicas en pósters, así de Leon y Jill, Leon y Jill, Leon y Jill. Y la otra sería 2B, se llama, es este. Es mi tú, güey. Ajá, perdón. No, es 2B, así se llama. El vero. La neta, no, este, he jugado a la franquicia muy poco, no me sé muy bien la historia, pero sí, según yo, sí es mitad robot y todo el pedo. Ah, tú eres fan acá de los cyborgs. Sí, por ejemplo, un número 18. Sí, 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 pero me gusta más de este estilo, como más japonesón, digo, es más japonesón. Más este. Japón o Sama. Así se dice en Otaku. Es que el número 18, güey, es un androide, ¿no? O si es una humana. Esta también es androide humana. Ajá. Según yo, eh, pero no sé, la gente me va a sacar de mi error seguramente. Me falta, me falta meterme en. Y en las convenciones de estos pedos, cuando ves los cosplays y es como de. A la perra. A la verga. A la verga. A la verga. Hay unas cosas que tú dices, esta sí es, güey, o esta sí pasa, ¿no? O sea, esta está, está muy bien, se ven chidas, güey. ¿Tú eres fan del cosplay? O sea, de hacerlo, de verlo. No tanto. Viste de cami, güey. No, güey, no mames. Que se te vea así tu pinche nalga. Toda barrosa, güey. Puntos negros. güey, tranquilo, güey. Te veamos así, la primera convención de cosplay más culera de México, güey. Ven y trae tu pinche outfit de que te veas más mierda. Güey, sí. No me ha dado tanto la atención, verlo sí, porque hay cosplays muy cabrones, güey. Este, por ejemplo, me ha tocado ir a la convención de Blizzard, que se llama BlizzCon, y ahí hay chingaderas así que llegan, güey, con armaduras así súper mamonas. Ese güey no se puede mover, no está a gusto, pero se ve muy mamón. ¿Cómo se llama el güey? Llega Mendoza, ¿cómo se llama ese güey? Mario Castañeda, ¿no? No, el pinche Bavo o Escorpión, güey. Bavo o Escorpión. Méndez, ¿no? Vítores Méndez. Ajá, y sí, de que hola güey, ¿cómo le hiciste para que...? Ah, es que yo nomás soy una persona de medio torso, güey. Güey, consigue tu güey de esos que no tienen piernas así, y le conectamos algo bien verde, así de que no mames, y se está moviendo allá arriba el güey así. Güey, ¿podrían aprovechar lo que...? Güey, no me acuerdo quién está diciendo eso, de que podrías aprovechar. Ah, había un güey que hace videos de terror, güey. Ajá. De que no tenía piernas, y así de que el payaso así, de que el moto cierra y todo, y el güey así de que ayuda, y así las tripas corriendo, pero tus ojos son así de que no mames, esto es real. Es que es un güey partido a la mitad, güey. es un güey partido a la mitad. Y el güey se reía porque decía, güey, no mames, o sea, no es como que burla ni nada y todo, o sea, tienes que también disfrutar tus problemas, o tus defectos, y vivir con ello. Con lo que tienes. Con lo que tienes. Con lo que cuentas. Y si no lo sabes explotar, te va a llevar a la chingada, güey. Sí, claro. ¿Un consejo? Son cosplayas, sí. Por ejemplo, nosotros somos feos, y tratamos de ser graciosos, güey. Claro, y lo único que nos queda es hablar en Spotify, y la gente dice, han de ser unos güeyes bien guapos. Ajá, o sea, nos queda hablar de güeyes talentosos, y quejarnos también. Y quejarnos de la gente que odiamos. Pero de ahí en fuera, que te digas, yo soy estudiante de la UNAM. No, güey. Pichito que has tirado a la América, ¿no te acuerdo, güey? O sea, no estamos hablando de ni madre, güey. No estamos llegando de un punto. Bueno, este. Vamos a llegar a uno, ¿qué te parece? ¿Eh? O sea, no estamos llegando a ningún punto. Vamos a llegar a un punto. Órale, me late, me late. Este, Chris Martel. Pero antes, si alguien no tiene piernas, comuníquese, las tripas. No, hacer el pinche. Víctor Esméndez. Víctor Esméndez. Ok, ok, ok. Bueno, este podcast es para quejarnos, y el día de hoy también nos queríamos quejar de las empresas, güey, de cosas que nos han pasado con, sí, pues con marcas, con la chambita, con empresas que de repente sugieren cosas que si dices, ah, caray, como que eso está raro. Por ejemplo, yo te voy a poner una. Yo te voy a poner una y ya después tú te sueltas, güey. A ver. Yo te voy a pagar tantito, güey. Porque ya como hablas, porque ya como chingas, Déjamelo guardo en mi seno. Ajá, exacto, Entonces, empezamos con el tema. Ya te vas a empezar, güey. Apenas ya, güey, ya vamos a empezar. ¿Medio hora? Ah, no es tanto. Ok, bueno, a ver, porque sí, Cristian tiene una historia que va para largo, entonces yo voy a poner el ejemplo. Yo voy a poner el ejemplo de por dónde va a ir el tema. Por ejemplo, una vez una marca de internet, de telefonía, me marca a mí. Eso fue por ahí 2015, 2016. y me dice, este, o la voy a decir, pero las censuras, este fue. Ok. Me llama, y oye, Fede Lobo, este, queremos que hagas un anuncio. ¿Dónde? ¿La marca o la agencia? La agencia. era la agencia. Típico. ¿Por qué? Para quien no lo sepa, las marcas no tal cual te contactan ellos directo. Contratan a una agencia que se llama, ¿qué nombre le quieres poner a tu agencia, güey? Palito Ortega, Palito de... Palito de Ganso. De Ganso. Contactan a Palito de Ganso, y ah, ok, llega Palito de Ganso. Hola, Fede Lobo, venimos en, este, representando... Somos Palito de Ganso. Somos Palito de Ganso, y venimos representando a la marca de internet tal, que quieren hacer un trabajo contigo, donde tú promociones su internet, y digas que es la mejor opción para hacer streams. Y tú di, y si no, me corto un huevo. Ajá, y si no, me corto un huevo. Así lo tienes que decir en vivo, güey. Y hay muchas promociones, y te conviene por mucho. Ok, va. Entonces, me puse a investigar, a ver cuáles son los paquetes que ofrece esta telefonía, esta empresa que ofrece internet. Vamos a ver. No llegaba ni a un mega de su vida, güey. Ajá. Y inclusive marqué, hola, este, quiero contratar su internet. ¿Cuánto ofrecen de su vida? Porque, cuando te ofrecen internet. De mi vida, nada. De su vida, de mi vida, nada. Pues no. Te puedo ofrecer cinco minutos de charla. Pero sí, sí, de mi vida, de mi vida, De mi vida, pues no, yo trabajo, güey. Estoy trabajado, por favor. No, para quien no sepa, el internet tiene dos velocidades. Una que es de bajada, que es todos los paquetes de 50 megas de bajada, para que veas Netflix bien pinche veloz, cabrón. Todo lo que tenga que ver con descarga de datos. Exactamente. Y tiene megas de subida, que es lo que tú usas para cuando subes una foto, un video, haces un live stream, etcétera. Está emitiéndolo. Está subiéndolo a la red. Exactamente. Muy bien. Entonces, muy bien. Ya entendiste. Ingeniero, por favor. Perfectísimo. Continúa con este poem. Entonces, lo que me interesaba como streamer, ¿cuánto tiene de su vida? La verdad, joven, y me dice el güey en este teléfono, la verdad, joven, le voy a ser muy sincero, no llegamos ni al mega. Esa es la época de que no había fibra óptica. Ajá. Porque ahí no hay fibra óptica, y su pinche madre, y ta, ta, ta. Ok, pero tienen fibra óptica en algún lado. No, pues sí, pero ahí donde vive usted, no, y de hecho no tenemos ni en tal colonia, ni en tal, ni en tal, ni en tal, ni en tal. Ok. Va, muchas gracias, entonces ya me habla alguien que me contactó, ¿cómo le dijimos a la agencia? Palito de, palito de pingüino, palito de pingüino, le voy a decir a la morra que se llamaba Norma, oye, Norma, muchas gracias por el pedo, pero tengo que pensarlo mejor. No, mira, te va a hablar fulanito de tal, y él te va a explicar. Ya está toda la campaña. Ya está todo, ya está todo, y puto si no aceptas. Ahora le va. Baja, hay una paca de dinero abajo de tu casa. Exacto, entonces ya me habla una segunda persona que le voy a decir Fabio. Fabio. Me habla Fabio y me dice, hola, Fede Lobo, ya estamos listos para la campaña y todo, y su puta madre, entonces queremos que hagas tu anuncio el día de mañana en live stream, y le digo, oye, ¿sabes qué? Hay un tema. Me bajo del barco, me bajo porque ya investigué y no me sirve para hacer streams, o sea, si eres un stream, estaría mintiendo, güey. Entonces, si la gente lo contrata, y oye, Fede, ni se puede hacer stream con este internet, el que va a dar la cara soy yo, ¿estás de acuerdo o no? Fabio. No, pero es que tú tienes que entender que te estamos haciendo el favor de que esto es trabajo, así tal cual. Esto es trabajo, Fede Lobo, esto es trabajo, y pues sí, sí te entiendo, pero al final es chamba y te vamos a pagar por eso. Sé profesional. No te dijo. Entonces le digo, oye, no es mal pedo, pero yo ya te estoy avisando que no. Es más, muchas gracias. No te voy a colgar y yo ya no te conozco ni nada, si fue muy encabronado. Está como que la agencia dijo, a huevo, tenemos al Fede, a huevo ya pasó, a huevo ya chingamos, pero, o sea, decir, amigo, les recomiendo la mejor compañía de internet para streams, porque jala muy bien, y en la vida real ni jala. No, güey. Entonces ellos creen que no solamente mintieras, digo, no es la intención de las agencias, como miente, es más bien, recomienda el servicio, güey, y después que se entrenen a ver si les funciona, qué tal si ellos sí tienen fibra óptica, pero los que no, pues si van a tener un, no mames que el Fede, pues eso se dedica, y me recomendó algo que no sirve. Sí, güey, exactamente. Y después te van a decir, me van a reclamar a mí. No es cierto, Fede, nunca te he mentiroso. Entonces les dije que no, y me habla esta norma, y lo que me da mucha risa de veces de las agencias, es que no sé si te ha pasado, que te hablan y, es que cómo es posible, no, 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 Fede, no, 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 ayúdame, porque ya la campaña ya está, y necesitamos hoy, y su pinche madre. No, por favor, Fede, dime que no es cierto, dime que no es cierto, te juro que sí me estaba hablando, güey. No le quiero pasar esta a Brian Escabecha, porque él es gay, güey. No, por favor, dime que no, no, por favor, no. Y ya le dije, es que no es mal pedo, le volví a explicar todo, este, es que el internet no va a funcionar así, pues yo estoy mintiendo. Bueno, Fede, está bien, no sé cómo le voy a hacer, es más, me voy a quedar sin trabajo, se van a enojar mucho, híjole, no, qué desgracia. Mira, estoy así, mira, eh, que me imagino que a ese tiempo tú usabas Axtel. Ajá, estaba con Axtel. Cuando no estaba fusionado con nadie, entonces que siempre usábamos Axtel todos nosotros. Sí, esa es otra historia muy larga, porque yo me fui a vivir solo, como mi bebé. Ajá, yo me fui a vivir solo, y Axtel no llegaba ahí, güey, llegaba a Total Blade, pero había un pedo de vecinos, es que no quiero que cargues el pinche cable, y algún día también te van a contar. Lloraste cuando dijiste, aquí no llega Axtel, se acabó este pedo de hacer streams, y estuve un rato consiguiendo otras compañías, y por eso también me enteré que esa no estaba tan chida para hacer streams, pues. Ah, ok, ok. Pues ya la morra al final, este, no, 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 quién sabe cómo lo vas a hacer, me dejaste muy mal parada, pero bueno, Fede, una lástima, una lástima, y ya no me volvieron a hablar de Palito de Ganso, ¿cómo era? Palito de Ganso, y de repente ya volteaba así, pero bueno, este, que Dios te lo multiplique, te digo, ¿no? Y ya, este, ¿quién cree esto? Amén. Y de repente ves foto de perfil, sin foto de perfil. No, man. No, no, no te volvieron a buscar. No, ya de ahí ya no, y pues el Fabio, pues este, chinga tu madre. Es que güey, la neta, algo está pasando con las agencias, no sé si esto esté como en todas, pero como que se dedican a vender a lo que no tienen, güey. Sí, sí, claro, sí. Así de que güey, yo lo conozco, sí, yo te lo puedo conseguir. Ellos mismos empiezan a aventar la arena, güey. Y como que ya dice ellos, ya me dijo que sí, ya me dijo que sí, y empiezan a cerrar, y cuando ven que tienen presupuesto, empiezan a rogar, güey. Hola, tenemos, hacemos, porfa, me echan la mano, manda así, no te preocupes, yo mando el taxi, te mando el paquete, todo lo tienes hoy, ¿verdad que sí? ¿verdad? Dime que sí. O sea, esos güeyes desde el principio se empiezan a aventar toda la arena, y luego no saben cómo solucionarlo, güey. Sí, Y cuando se dan cuenta que, güey, no me gusta mejor por esto, eres un pendejo, chinga tu madre, por tu culpa me van a correr, va, vale, ver, no hubieras hablado desde el principio con sinceridad, es como de güey, es que desde cuándo vienes con esta chaqueta mental de que yo dije que sí. Sí, de huevo, sí, 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 falta como ese, vamos a ver si primero sí quiso, si puro. Y ya con los documentos, con los videos en mano, pues ya empezamos a mover, a vender, o no sé, pero son güeyes que se ve que ya lo vendieron hace tres meses, güey. Sí, ya están viendo cómo cerrarlo, güey. Así lo es, pero Cristian, tú traes una anécdota cabrona, que tiene que ver con haters que te dicen, ¿dónde está el eclipse, güey? ¿Dónde está el eclipse, Marrando. Yo tengo curiosidad, güey, yo tengo curiosidad, porque vino, no hagas eso, que luego la gente, ah, como Cristian le hizo así, yo también, yo también. bueno, está bien, no, si me vas a la calle, me vas a cosquilla, te voy a meter un chingadazo. No, mira, pero me puedes decir, esto fue de compa a compa. Ah, nada más entre tú y yo, esto puedo pasar, si en la calle alguien llega así, si dan así de que, ¿qué pasó, amigo? No, por favor, ¿no? Bueno, ¿a nadie así le puede hacer así? Sí, ok. Bueno, pues sí, en efecto me quedo, Fede, vamos a entrar a algo que se llama el contexto, güey, cerraste perfectamente el pinche meme completo, güey, ahora sí, después de haber entrado a esta hipérbole, es el perrito contextualizador, o el Spiderman, ¿no? El cholo Spiderman, así de que traigo mi credencial de, puedo preguntar sin que me la metan sin contexto. Exacto. Bueno, ahora sí va gente, pues resulta que hay un tema muy... Pero no empiezas a platicar desde, ah, el eclipse surgió, de normalmente. te voy a platicar de, no, bueno, ya sabemos que tenía una novia en Walmart. No, pero mira, ya está el proyecto eclipse, y ahora ya, ¿qué pasa? Mira, vámonos a un pequeño contexto, y de, no, es muy pequeño, mira, Fede, yo tengo un eclipse, ya. No, güey, mira, te voy a platicar, hace unos días, no es cierto, hace unos meses, porque con eso quiero llegar para allá, sí, tengo ya prácticamente más de nueve meses platicando, vamos a ponerle de nombre falso, este, es que güey, no quiero desconectar y conectar a muchas cosas que están aquí involucradas, porque, como lo que estábamos hablando, no, en este rollo que les voy a contar ahorita, no hay una ni dos marcas, hay casi cuatro agencias, y dos marcas directas, y, es un poquito un problema, ¿no? Y también gente que tiene que ver cosas con Estados Unidos y demás, pero bueno. Ok. Dentro de lo que se había platicado hace unos años, es, yo estoy haciendo la réplica del eclipse, esta réplica se está haciendo tan exacta, o tan detallada, que merece ser premiada, en el sentido, este, este güey se la rifó, vamos a mostrarla al mundo. Sí, ¿no? Porque digo, de este eclipse hay un chingo en todo el mundo, y réplicas bien hechas, y firmadas, y autorizadas por los actores, y todo, ¿no? Incluso hasta por el, ¿cómo se llama? Como el fanart, todo esto, el creador del diseño del arte de la película, también ha firmado así cosas de réplica y demás. Entonces, este, de lo que se había pedido aquí, hace unos meses, cuando de hecho salió Rápido y Furioso 9, 10, ah no, la 9, creo que contaste, sí. Apenas iba a ser el estreno de la 9, y ya me andaban buscando. Digo, no te voy a decir si fue uno u otro, lo único que sí quiero limpiar de todo este mundo, es Inépolis, porque ellos son los que me han apoyado de más. O sea, ellos no son los malos del cuenta, porque van a decir, fue Inépolis. No, no fue Inépolis. Te dicen, ¿quieres unas palomas? ¿A dónde, papito? No, o sea, de que güey, estamos intentando conseguirte esto, pero pues acá no nos dejan. Quisimos cerrarte esto y aquello, pero pues acá no nos apoyen. Ok, nada más se los puedo decir así, hay como más gente atrás, y Inépolis es ese, como el que. Y ya venía la roca, pero le metieron la pata ahí. Ya tenemos a la roca aquí contigo, pero me dijeron, no, no, quítaselo, quítaselo. Entonces, bueno, ahí les va. Entonces, tenemos esta réplica del eclipse de Rápido y Furioso, y fíjense, desde la 9 fue, ¿crees que puedas traer el carro para que se pueda llevar a la Premiere y demás? Le digo, no mames, en ese tiempo creo que ni pintado lo teníamos, pero ya estábamos en saltillo y todo bien. Le digo, la verdad no creo que me dé tiempo, pero ya estamos en buenas manos y todo. Bueno, pues ahí lo guardamos para cuando sea la 10, a ver qué chingados. Va. Pasó el tiempo, se adelantó el carro, ahorita está muy bien, y fue así como de, oye, ahora sí queremos el carro para el estreno de la película. Ahora sí, sí. Ahora sí, sí. Yo les dije, pues ahora sí, sí, va. Dentro de todo esto les dije, obviamente implica gastos porque hay transporte de saltillo para acá, nada más para que te des una idea, están 35 mil pesos mexicanos traer el carro de allá para acá. No por carretera, o sea, no por rodándolo. O sea, te lo tiene que traer a una plataforma, ¿no? Porque pues si aterras un poquito traértelo 10 horas así, güey. O sea, la verdad no te animas a traértelo rodando. Sí se puede, pero una el carro está casi nuevo, güey, o sea, son piezas que no sabes si van a fallar o van a responder, entonces, pues, quedarte a media carretera por una pendeja, no está bien, no está ni para ahorrar. Y aparte me imagino que así se maneja, ¿no? Así como que, ah, estoy trayendo un carro, este, réplica o un carro de lujo, y pues que venga el camioncito por ahí. Es de preferencia. O sea, una para no maltratarlo, dos para no arriesgarlo, y tres, como es un carro, te digo, pues ya no tiene las piezas de agencia, sino que ya todo está modificado de alguna manera para que, pues, te vuelva a jalar, pero todo está nuevo, como te puede fallar, como no te puede fallar, entonces, es más riesgo traértelo rodando, pero es más caro traértelo en la plataforma. Ok. El chiste es que, pues, de que te van a apoyar, te van a decir, ya empezamos a cerrar estos días, este, con, eh, vamos a ponerle los malos, porque Cinepolis es el bueno, ¿no? Vamos a preguntarle a los malos, si, este, si se puede, ¿no? Pues que me dicen que sí. Oye, estoy, y de repente se empezaron a superaventar ideas bien cabronas antes de la pensión. La pensión para esto. Te estás, te estás adelantando, pero. Ah, voy al contexto, sí. Hasta este momento, la pensión no existía. Ok. Nadie lo había visto, porque tú y yo éramos enemigos. O sea, yo te estaba diciendo, no, ahorita no puedo. Oye, Fede, ¿qué hacer un día? No, 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 yo estoy bien ocupado, yo no tengo tiempo. Sí, ahorita estoy grabando mucho, mucho más, déjame grabar ya. Y este mural no existía. Exacto. No, Quénel la estaba, en el de, güey, ya me dijeron esto, güey, ya me dijeron lo otro, te ando investigando, te ando cerrando, te ando, mames, mames, ok. En muchas de esas, después de Rapid4E49, llegó al punto de decirme, oye, ¿qué crees? Te tengo una excelente noticia. Ok. Dice, aquí en México, en los hoteles, o donde se hospedan los actores, para hacer su promoción. Pedimos putas. Te pedimos putas. Te queremos pedir una. No, no, se le llaman los famosos los yonkes. Los yonkets. Yonkets. Los yonkets. En el que, a los medios, es como un tour de medios, ¿no? El Universal, TV Azteca, este, La Lata, así se llama TV La Lata, Sí, todavía. No, esto es combo. Esto es combo. Fede es combo. Fede Cine. Ajá, Fede Cine, pero todavía no. Bueno, todo lo que tú tengas de medios, de, güey, va a estar en hoy la roca, ¿no? No mames, viste que la roca estuvo en hoy. todo eso es un tipo de agencias, de agencias, de agencias, de agencias, de agencias que hablan con quién sí, con quién no, ¿no? Ok. Sí, que dice, vamos a traer a, este, Paul Walker y va a hablar con todos, güey. Bueno, antes, a la roca, güey. A la roca, a la roca. Vamos a traer a la roca y va a estar en hoy y va a estar en esto. Pero no va a estar en Venga la Alegría. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ok, y la roca anda así diseñando así de, oye vacía, venga la alegría, pero no a hoy. Me vale verga. All right. Family. All right. Ok. Hoy, hoy es corona. Venga la Alegría, corona. Ok. Hay mucha gente que te dice, él sí está feliz, él no tiene hambre. ¿Verdad que no tienes hambre? No. O sea, si lo que te digan las 30 personas atrás, eso tiene que decir el actor, ¿no? O el invitado. Entonces pasó todo esto y me empezaron a decir, oye, ya tenemos asegurado tu lugar con el eclipse, va a estar la preparación del auto y ya sí, todo bien chinguma, tenemos protección y todo. Este, la gente no se puede subir y todo el pedo. Pero, de esos 15 minutos que se les dan a todos los tours de medios, pues en lugar de que tú hagas una entrevista, te queremos preguntar ¿qué quieres hacer? No mames, o sea, si fue así de, ¿para qué quieres? Ajá. Entendizo. Porque tienes 15 minutos en el que, oye, ¿cómo te sientes en esta película? ¿Qué fue lo más difícil de volar por los aires? Este, ¿qué crees de tus fans mexicanos? O sea, mía en la historia es tu hermana, pero en la vida real se te antoja así, ¿no? Así de que sí, de hecho se me antoja mucho. Ese tipo de entrevistas que todos preguntan. Es muy difícil. Es muy difícil, mi hermana. No veras su cabeza. Me gusta su cabeza. Entonces, este, llegas a ese punto en el que yo les dije, pues, podría entrevistarla así de que, hola, este, come salsa Valentina, ¿no? Podría ser, pero dije, no, oigan, ¿qué posibilidades hay de que se haga una pequeña escena de dos minutos? O sea, yo hago todo mi show allá y ustedes cierran el final del proyecto Eclipse. Ah, déjame consultarlo qué tanto se prestan, qué tanto no. Son mis 15 minutos, güey. Y lo único que tienen que hacer es una escena de, hey, come on, y la verdad, ya está, ¿no? Y me entregan la cruz y la chingada. Ok, ya se habían hecho muchos, este, como bocetos de qué era lo que se quería hacer porque lo querían así de que, no, quiero bocetos, güey. A la verga, a la verga, de que era tu... Sí, la gente no quiere las letras de que, ¿qué te imaginaste? Ah, que nada más Vin Diesel me dice, hola y se va. No, lo queremos boceteado, lo queremos guionado, lo queremos con minutos, segundos, y así de que duraría en total dos minutos y no va a pasar de esto con esta escena vestido de esto, de día, en locación. Mamá, querían todo, güey. Va, lo bajamos así como si de verdad usábamos el pinche programa ese de guiones, de guiones, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, güey. ¿El Vortex? ¿El Vortex? No, era un programa que se ha inventado para eso, así escena, día, ese interior, Que nos enseñamos y nunca lo usamos. Sí, literal así sacamos escena, día, interior, coche, eclipse, y se ve un plano tal, así, y en dibujo se tenía que planificar en dibujo. Qué cabrón, güey. Y dijimos, hiciste un storyboard, básicamente. Hicimos el storyboard, que güey, era una mierda porque no era nada, o sea, era muy corta la escena, pero era la escena final, para mí era, güey, y terminaba un proyecto con esto, ya no te alcanza nada, güey, ¿no? Entonces ya estábamos muy felices todos, porque güey, vamos a meterle velocidad, vamos a conseguir esto, métele otro. ¿Qué se está haciendo, güey? Va a venir Vin Diesel. Sí, güey, es que esto lo va a firmar Vin Diesel. Vin Diesel, y ayúdame a limpiar la cochera, porque no más me va a venir Vin Diesel. Tengo mocos, a ver, fíjense, ¿no? No, sí, la verdad estábamos, estábamos muy contentos y seguimos estando muy contentos. Muy contentos, muy contentos. Y yo así de que, güey, hay que, el diseño, el otro, se repitieron muchas cosas del carro hasta que quedara muy bien, hasta que quedó. Oye, muy buena noticia, ya vamos para allá en esto, platicamos ya, ya vieron tu guión, storyboard, y todo, güey, ¿no? Está muy chingón. Todo bien, todo ok. Y hasta el momento, pues, felicidades, ellos van a estar en ese final de tu película, así es que aprovechalos de tu película, de tu video, de tu eclipse, de tu mamada, te dije, así de que se puede subir, y que se puede manejar, sí, todo el pedo, así, oye, qué chingón. De hecho, vas a tener unos minutitos más, ya nada más para que se vea lo de las firmas, lo documentes y lo tengas como para todo tipo de cosas, este, y fin, dice, ahora, ¿quién se está prestando para esto? Nada más es Vin Diesel, Michelle Rodríguez, y Mia, que no me acuerdo cómo se llama, Jordana Brechster, Jordana Lester, Jordana Lester, yo no le voy a decir, toda itaperaja de continuidad, ponle, Mia Toretto, Mia Colucci Toretto, Jordana Brewster, ahí está, Jordana Brewster, Jordana Lester, Jordana Lester, nada más ellos, entonces, ve imaginando dentro de tu escena, pues nada más ellos están de fondo, o ella dice, ahí es lo que dice el pinche, el guión ese, no, que todo el mundo no hay pedo, que porque por cierto, a Vin Diesel le mama, y le encanta firmar, a todos estos fans con proyectos, porque en Estados Unidos, firma un chingo de coches, o tuning, y de hecho hay videos, en el que él se dedica a ir al Bob's Market, o sea, la esquina esta de, ¿qué dice Bob's Marley? Bob Marley, no, el pinche Bob's Market, a la esquinita esta, donde se grabó esa escena, que la gente está de visita y de visita, y se toma fotos, y como ya una zona turística, porque hasta hay dobles de Vin Diesel, tomándose fotos, y hay gente que te rento, pues subirte a mi Supra, porque tienen así la réplica, y pues ahí te ponen así, de que dame 10 dólares, o dame 5 dólares, tómate una foto, con el doble de Vin Diesel, pero que de repente van los actores reales, así de que, no mames, ahí están, se dieron un rol, ahí así de que, hey, qué pedo, venimos a apoyar todo este pedo, esta comunidad, salud, salud, y si hay un chingo de videos, de todo esto, pues te digo, ni soy el único proyecto, ni el mejor, hay unos muy buenos replicados, pero que a este güey le maman, no todo, o sea, estar con este pedo, y entonces como que en México es de, súper bien, el güey ya vio el concepto, ya entendió el proyecto, y que sí lo va a hacer, perfecto, ya lleva su plumón, ya lleva su plumón, es más, ya seguí a Chris Martel en Twitter, super, ya, pues ya estábamos muy felices, todos, I like her stream, his stream, sorry. I like this, este, fuckboy. Oh, Eda Freya, oh, the shit. Holy, holy, holy shit. No, holy, este, Paris. Ah, ok. Y ya, pues, todo muy bien. Y dices, bueno, ¿y cuál es tu problema, cabrón? Pero, ¿por qué no viene? Yo te llevo aquí arreglado, dijiste. Ya hablamos, ya quedamos, ahí nos vemos. De repente, me vuelven a buscar. Oye, acuérdate que para mayo vamos a tener el estreno. Te esperamos, te queremos, súper invitado. Este, acuérdate que tenemos ya nuestra escena ya súper cerrada. Firmas, llévate playera, lo que tú quieras, cochecitos, algo que quieras regalar a tu público. Se te puede firmar unas 5 o 10 cosas para que tú regales pósters. Todo para tus fans y la película. Todo muy bien, ya. Sabemos que eres muy fan y estamos muy contentos de tener esta colaboración porque eres muy, pero muy, muy fan, ¿no? Uy, uy, uy. Bueno. De repente, tenemos, Fede y yo, la estúpida idea. Sí, esto es combo. Es, pobres pendejos. No, Chris Marteles. Lo que es Alex Montieri, ¿cómo son unos pendejos? A ver, entre todas tus máscaras, Alex, tienes una de Vin Diesel. No, no tienes. A ver, de todos tus coleccionables, ¿sabes? Un carro de rápido y fuerza fuera de tu casa. No, 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 mames, pobre imbécil, güey. Cuando quieras te lo presto, güey. Para que hagas el escorpión al volante conmigo mismo. No, mames. Ok, entonces, se nos ocurre la imbécil idea. A Fede y a mí se nos ocurre la maldita y pendeja idea. De hacer la pensión. Tú vas a decir, ¿a qué te refieres? Y empieza la rola de... ¿Cómo se me va a hacer la de...? ¿Ah, re, kin, kin, kin? Ándale. ¿Ah, re, kin, kin? ¿Ah, re, kin? Pero esa no es. No, esa no es. No, tú dices la de Tokio, ¿no? Ajá. Y ya se ve así la pensión, no su lobo y la verga. Sí. Se me ocurre la maldita, bueno, se nos ocurre la maldita y tonta idea. Después de nuestro ya cerrado proyecto, dije, bueno, vamos a seguir creciendo. Hagamos la pensión. Hacemos podcast. Mágicamente nos damos cuenta. Y nuevamente, muchas gracias. Que nos va muy bien a este proyecto. Muchas gracias. Una vez más. Nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music y en... Se me olvida en Apple Music. Sí, claro, música. Claro. Claro. Música. Todo está en la descripción. Muchas gracias por seguirnos. Gracias, gracias, gracias. Entonces, de repente, nos empieza ahí muy bien. Un millón de visitas, ¿no? De repente, achinga, somos los mejores de México. Pero achinga, somos la verga. Luego achinga, no mames, también pendejos. Deberían de subirlo cada tres días. Mames, este, si yo hiciera podcast, me iría muy bien, ¿no? De repente dije, güey, estoy inmamable. Mira, qué rico estoy, ¿no? Yo dije, güey. Mensajes de viejas. Ah, no mames, yo no creía en ti, pero ahorita... Yo recuerdo que estás de morro, sí. Deja a Dani por mí, ¿no? Ya, cosas que... Soy Patsy, perdóname. Cotidianas, ¿no? Sí, de que, ay, mira, esta es mi vagina y todo. El whatever, perdónenme, voy a su podcast. Exacto, güey. Sí. Muchas cosas que ya no, hermano. El Félix, yo no voy a ir. Ese, güey. No, man. Se ve muy raro. Perdón, hicimos ese corte. Continúo. Ay, no. Bueno, salimos a Félix, que está viendo este podcast en donde seguramente no va a poder estar aquí, pero porque él dijo que no va a estar. Pero bueno, continuemos con el tema. Continuemos con el tema. No pasa nada. No pasa nada, güey. Perdón, güey. Esa es la que se hace chiquita, güey. Ay, perdón. Te va a ir a la mierda, güey. Ya de repente, pinche Cristian fracturado aquí a la verga, güey. Ándale el pinche karma por amor de tu amigo el perro. No, no, no. Nada más que vaya a flotar como virgo, güey. A ver, lo podrán lograr, güey. No, no. No nos odies, Félix. Somos amigos, cabrón. No mames, férdigo. Hice un virgo, güey, acá. Nada, Félix, te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. No nos odies, güey, chingado. Deja de automamarte el clande con smegma. Entonces, bueno, de repente estamos contando. A ver, ya me perdí. Proyecto Eclipse, todo acordado, todo feliz. Va a ir Vin Diesel, te va a firmar, van a grabar una escena. Güey, Cristian, güey, eres el mejor. Pregunta qué chingados tiene que ver con la pensión, güey. Ahí va. Ok. Les digo, tuvimos la gran idea de hacer la pensión. Gracias a ustedes. Nos va muy, muy bien. Y hablando en serio, pues empezamos a tener que billetes. Visitas de un millón, un millón doscientos. Dije, ay, chingad. No sé en qué momento. Y me dieron ganas de hacer esta mierda, güey. Pero no, no, no. Yo tengo muy mala suerte. No sé en qué momento pasa todo esto de Proyecto Eclipse, Cris Martel, a es lo mismo que la pensión con Fede. O sea, como que, wow. Hemos notado que tienes más visitas con este cuate que tú solo. Es por eso que vamos a mezclar todo. ¿Qué te parece? Oye, Cris, estábamos checando, pero se nos ocurrió algo genial que te va a encantar. Aquí viene, aquí viene. Exacto. Qué emoción. Entonces, de repente, un día me llaman, así de que, hola, Cris, ¿cómo estás? Bien. Y recuerda que eres el invitado de honor para lo de Fast 10 y Super Fast X. Fast X, ¿no? Que es 10 en romano, ¿no? Y dice, ya está enfriando las coronitas, güey. Habrá gente que diga, ¿por qué Fast X y no 10? Pues X es el número romano, 10. Hay gente que te hace un chingo de gente así de, ah, no mames, ¿es cierto? Nosotros no debes agarrar el pedo porque dicen, no, pues, rápido la X, ¿no? Ah, no sé. La que no está tan chida. Y luego viene la Z, y luego así la Y. Como Dragon Ball. Ajá. No, 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 es por el 10 de romano. Ah, qué pendejo. Como el 19 romano del güero. Ajá. En paz descanse el 19 romano, no el güero. Ah, ok. El güero está vivo. El güero está vivo, su restaurante, ¿no? Pero eso es el 10. Entonces, de repente me dicen, Cris, ¿qué crees? Te tenemos una excelente y gran noticia. Yo, pues, ¿cuál? Queremos hacer todo este concepto de campaña súper chinga, tú mega madre, no así. Ya el todo. Vamos a tirar la casa por la ventana. Ok. Y agregamos todos estos accionables. De repente empiezo a ver video en asistencia, en horario de tal a tal. Tú eres un esto y yo soy. Toda una agenda. Para. Toda una agenda completa de que casi de lunes a lunes a viernes de estas semanas de cuenta, en la vida real, esa semana que viene, de que de lunes a viernes tenemos que estar en lugares, en conceptos, en inviten a sus fans, así de que hagan un grupo de 20 personas reales. Fede. Sí. O sea, de que tú tienes tus 20 y yo llevo a mis 20. Ok. Así de que, pero pues eso lo consiguen ustedes. Ya ves, así una notación. Y Cristian debe de llevar tacos de canasta para todos. Exacto. O sea, así es como afinas para todos los asistentes. Todo lo que se va a hacer, ustedes, la neta sí era así, ¿eh? De que se va a hacer todo esto. Oye, y el transporte. Oye, y la visita. Oye, y el lugar. Bueno, no, o sea, obviamente eso corre por su cuenta. Ok, ok. Y los invitados, ustedes escójanlos. Ustedes organizan, ustedes hagan. Tenemos libertad de que ustedes lo hagan. Y es más, el lugar, tú escógelo. Sí, o sea, no tienen libertad de que lo hagamos. Tienen hueva y no quieren pagar por pagarle a un restaurante, por pagarle a un lugar controlado, a una seguridad, a una agencia de controlar todo esto, güey. O sea, pasó de ser una colaboración y te va a llegar Vin Diesel y así, te va a firmar y todo, pasó de ser una colaboración. Ah, güey, chambeate todas estas acciones. Ajá, ok, ok. Ok, y yo dije, güey, ya, o sea, no es como que quiero dos stories, un reel, un Facebook, un video de YouTube y dices, bueno, está bien, lo hago aquí, ¿no? No, güey, eran cosas de estar asistiendo y casi, casi, te lo juro, güey. Y si se puede usar el cosplay de los actores, estaría increíble. Así como de, ya no mames, te estás mamando de, vístete, consigue y compra y no es tu problema. Y todo eso necesitamos storyboard. Pero eso sí, estamos muy emocionados de saber y asegurar y firmar ahorita que son ustedes dos. De que sí se va a hacer y chinga mi madre si no. Es más, viva palito de pingüinos. Viva palito de pingüinos, ¿no? O sea, que es la agencia. ¿Ora? Y entonces, dile a Fede que, pues, bienvenido a bordo. Y yo, ¿qué tal, amigo dos Juárez? ¿Siden cuatro otra vez? Sí, güey, sí, después le digo, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. Le digo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, pregunta, ¿todos estos accionables y visitas y todo eso tienen algún presupuesto? Porque ya no es un échame la mano, ya no es un te invito. Ya, esto es una campaña de trabajo que no sé si él tenga tiempo. Es más, si yo tenga tiempo. Porque a mí no me preguntaron, pues. Y para empezar, ese güey no sabe ni qué onda. Y así como de, y pues, bienvenido a bordo, ¿no? Y sí me lo pusieron así como muy, te lo juro, así. Bienvenido, Fede, a bordo, güey. Fue así de como. Y cuando te digo que sí, cabrón. Y no sabe nada. Bienvenido a la familia. Ya yo estoy al lado de Coretta, así, güey. Sí, güey. Le digo, ok, mira, a ver, perdóname que te lo diga, pero. O sea, conmigo ya a lo mejor no hay problema, ¿no? Yo estoy arriba, por lo menos tengo la oportunidad de grabar con los actores. Pero Fede es muy mamón, le dije. Pero Fede es bien mamón. No, pues es que también no quería que se pasaran de verga, porque ya conozco esas agencias de te invito, pero sube 30 historias con el hashtag y con el arroba, ¿no? Así, pero te invité de amigos. Ya como que yo te estoy diciendo medio mamón, me invitaste y no subí nada. Oye, ¿no puedes subir algo? No, porque me invitaste. No mames. Pues es que, güey. No, no te voy a decir, oye, Fede, que invito a mi cumpleaños. Pero puedes subir así, fiesta que es cruzada con el hashtag, este, Coca-Cola Life. Nah, pues eso ya suena a otra cosa, ¿no, güey? Oye, sí, sí, pues al menos te invito, pero postea esto, ¿no? Ah, bueno, pero te lo tengo que avisar, güey. Sí, 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 claro, claro. Pero así de que bienvenido, siéntate y todo. Oye, ¿te puedes tomar una fotita así rápido y nada más puedes subir así, hashtag, Coca-Cola en los mejores momentos? ¿Por qué, Cris? Si me estás invitando a tu cumpleaños, ¿no? Ándale, no seas malo, güey. Pues obviamente estás cobrando algo. Es que me acordé de otra anécdota. De igual. Pero no sé si quieres hacer un paréntesis. A ver, haz el paréntesis. De todo, la vida va a acabar. Ok. Es que una vez me acuerdo que fui a este... Eran tiempos... No, no, eran tiempos de que vivíamos en el sur. Este, iba yo pasando por Cuapa y nadie es muy fan de los dulces. Entonces encontramos un negocio que sí... Verga, es que no sé si decir el nombre, güey. Ah, pues dilo, güey. Es que todavía existe, güey. Bueno, este, si no lo tapamos, pero se llama el negocio Mixea tu Loco. Es que sí tiene que ver porque está muy, muy al... Adoca el nombre. Mixea tu Loco, ¿no? Ah, vamos a pasar ahí. Que son estos negocios donde le eches cacahuatitos y el chamoy. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces llegué y me reconocieron. Era un negocio que así abrió... Hace dos días abrimos, amigo. Ok. Y inclusive ahí estaba la empresaria, ¿no? La cuchara tiene bolsa, bien. Ah, exactamente. Entonces la señora era, ya sabes, de esas de Polanco, bien vestidas y demás. Y, hola, me dijeron que tú eres famoso, ¿no? Pues que sí, soy muy famoso. Qué raro, ¿no? Qué raro. No, que te atiendan muy bien, ¿eh? Aquí estamos para lo que se te ofrezca. Ok. Pero es que todo el pedo era raro porque aparte, no sé si te has sentido como que te observan cada segundo de lo que estás haciendo cuando en ocasiones te reconocen. Y llega a ser como que, ay, güey, ya me chivé, pues. Sí, 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 como que, bueno, también de ese, oye, ¿y cuándo la pensión? No, pero no era eso porque más bien sientes las miradas de todos. Ah, ya, ya. Y ya me empecé a sentir medio chiviado, pero también incómodo cuando me decían, este, bueno, ¿qué quieres que le echemos a tu mixé a tu loco? Este, no, pues quiero cacahuates. Ok. Cacahuate salado, cacahuate con chile, cacahuate, este, garapiñado, cacahuate, eh, cacahuate salado. Ok. Bueno, ahora tenemos este dulce de manzana. ¿Qué quieres? Quiero dulce de manzana. De manzana enchilado, de manzana ácido, de manzana su puta madre, de manzana dulce, de échale el dulce. Bueno, tenemos estas salsas también, es chamoy, es chamoy, garapiñado, no mames, así, ya me quiero ir. Mientras tanto, vegeta y pícoro, así de que, maldito insecto, así, regresaban contigo. Y cacahuate para el garapiñado, cacahuate. No, mam. Y además falta la salsa, salsa piquín, salsa valentina, y tú decías con las ruedas y con mara, güey. Pero ahí no terminó porque aparte de que se hizo bien extendido, llegó el hijo de la, de la empresaria, de la señora. Hola, Fede, y por eso me acordé. Hola, Fede, este, ¿te puedes tomar una foto con tu vaso aquí? Ok. Pero así, enseñándolos. Ajá, yo fue así como que, ok, chingón. No, 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 pero el vasito así. Eran de esos niños que medio te imponen, ¿no? Te han tocado, este, niños muy seguros de sí mismos. Sí, sí, sí. Que ya se sienten como, sí. Bueno, sí sé quién eres, pero te voy a decir qué vas a hacer. Ajá. No, 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 así, así. Ok, es el ángulo acá, para que se vea el nombre, va. Pero es que el sol está pegando, un poquito inclinado, un poquito inclinado, un poquito inclinado. Tu cámara viene a comprar unas chicas con cacahuates, cariño, ya me quiero ir. Y luego, al final, ya me dice, ¿te puedes poner esta gorra de la marca? Ah, qué hueón. No mames, sí fue como media hora, me la vamos a comprar un vasito, güey. Entonces, sí me lo puse, y esa foto existe, güey. Ah, sí. Y quieren, se las paso y que se vea. O sea, pero sí está el punto de decir, no vuelvo a regresar aquí. Sí, no regresé, güey. Estaba muy bueno, ¿eh? Y de repente a nadie, a mí, nos acordamos, es que no mames, se me antoja un mixe a tu loco, güey. Pero que vaya rápido, güey, porque yo no vuelvo a parar ahí. No, 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 puede ir así de que baja el green, ciclorama a este lado, castígame el mío, güey. Así de ya, mames, cabrón. Es el mismo niño, güey. Es el mismo niño. El niño no creció, güey, sigue estando en la duda. Sigue estando así. Sí, es súper incómodo cuando ya empiezan con su del favor. Ajá. Ya estoy chamba, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Así fue mi experiencia con mixe a tu loco, ya no volví a regresar, pero un saludito de muy buenos vasitos. Estaban chingados. Que también está la cosa, ¿no? O sea, puede estar buena la botana, puede estar chido, pero si cada vez que vayas es ponte aquí en esta pared, déjate hecho una luz. Amigo, ¿me puedes regalar tu flash? Güey, vine a comer algo, güey. No mames. Yo creo que lo más chingón sería así como de, oye, me gustaría hacer una campaña bien contigo, ¿no? Que te ponga la gorra y todo el pedo. ¿Cuánto me cobraría? ¿Y si puedo ponerte en un cartón? ¿Qué necesitas, güey? ¿Qué necesitas? Sí, cotízame algo, güey. Pero si también llego como en modo, pues es que soy hijo de la dueña y puedo hacer lo que quiera del mundo, sí, yo también le diría, pues no, carnal. ¿Puedes ponerte la gorra así? No, no puedo. No mames. ¿Qué mamón? Pues prefiero ser mamón a que tú seas también un aprovechado, güey. Estaba muy cagado porque yo decía, ok, sí, está bien. Sí me tomo la foto. Sí cambio el ángulo. Sí, porque yo decía, entre más obedezca, pues más pronto me voy a ir. No llegaba el momento de irme, güey. Sí, pero no. Y lo peor es eso, güey, que te puedo apostar que si tú regresas el día de mañana y vas y lo haces, es como de... ¿Te acuerdas que no quedó bien? ¿Podemos repetirlo? Sí, sí, güey. Sí, me ha pasado eso de podemos repetirlo como dos veces, güey. Entonces, a ti te hicieron esta lista de cámara, queremos que hagas una kermes y te hagas la canasta y que Vin Diesel y que tomame todo, ¿no? Y que seas el maquillista de Vin Diesel. Y todo, güey. Te juro que era un pedo bien construido, eso sí estaba bien planeado, pero así era así como de lunes 17, 9 a.m., parque tal. Martes 18, así, plaza, carzo, vestidos de esto, así como... Y tú llevas el fondo. Sí, claro, como yo vivo de hacerle promoción a Rapi Furioso, güey, ¿no? O sea, no mames, tengo familia, tengo que hacer esto, tengo que checar otras cosas, como para que me hayas hecho un calendario tan chingón de decir, estos güeyes pueden. Ok, sí, güey. O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Jugar videojuegos si llegan a un podcast? Yo lo vi jugando Resident. Yo lo vi en la noche jugando Resident. Que no tengo un tiempo para ir a hacer esto en plaza, carzo, güey. Sí, no, o sea, los güeyes se mamaron con la idea de lo que se quería hacer. Ok. Está bien, no pasa nada, güey. Pero era como que la campaña más dura y más final. Sí, porque también tú puedes decir, oye, no hago eso otra vez. Ah, perdón. Te entendí mal tu giro, Chris Martel. No hay problema, nos adaptamos otra vez. Ahora, yo todavía les respondí, mira, como favor o como paro, déjame hablar con Fede. A lo mejor podemos echar unas historias o dentro del podcast te le damos. No, yo no quiero. Yo les puse de ejemplo, ¿no? Para no hacerte el malo del cuento, sino como para decir, es que no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, pues, güey. A ver, no te podemos hacer todo esto, o tal vez sí, pero ya háblalo con Fede. Porque no mames, yo no soy ni su jefe, ni su dueño. No, está bien, está bien. Ni nada, güey. Pero yo la verdad dudo que no solamente Fede, sino que alguien en el mundo te haga todo esto gratis, güey. O sea, no me veo a Juca o a gente de coches. Así que diga, claro, tengo toda esta pinche semana y todos estos horarios para tu película. Y de repente empezó como este rollo medio competitivo. Y dijo, pues, qué raro que nos cobraran. Como que empezó ya el... Ahí empezó el... Ya me está gustando. Ya va a pelar. O sea, bien, díselo así de... Ya voy a sacar las coronas del ref. Es que, güey, ahí te va. Pasó algo bien feo y bien curioso, güey. Y Michelle Rodríguez así de, entonces íbamos ahí. Pues creo que ya no. No, creo que el Cristian dijo, no, ya no me interesan esos pendejos de Rapo y Furioso. Y dijo, bueno, Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez, bueno. Hay una foto que se ve aquí llorando. Es por eso, güey. No, pues esos güeyes te digo, pues les dicen. Pero, pues, esos no saben nada, ¿no? O sea, de que... Pero, ¿qué pasó ahí? Pues yo creo que les vale más ni se acuerdan, ¿no? Bueno. Eso fue además desde hace mucho tiempo. La cosa es que me dicen, no, sí. Lo que pasa es que necesitamos estos accionables ya. Bueno, ¿cuándo es ya? El lunes. Necesito que ya estés allá, güey. Ah, necesito que ya empieces a decirle a Fede que al lunes nos vemos en estos horarios. ¿Cuál? Este lunes. No sé si va a salir de vacaciones, si pueda, si deba o no. Pero yo te recomiendo que hables con su manager. No es el mismo que lo que tenga que ver conmigo. Tiene otra agencia o tengo otra agencia. Ah, ok. Y Cristian así de, bueno, ahorita te comunico con el manager. Hola, soy el manager. Hola, soy el manager. ¿Qué pasó? No, o sea, ves que te pregunté. Oye, ¿harías alguna campaña y cosas así? Pásame tus presupuestos. No, yo no lo voy a hacer esto gratis. Yo porque sé lo que cuesta de trabajo y porque sé que dedicarle una semana y aparte en horarios. A mí me molesta mucho que una agencia llegue con el, te invito a la inauguración, por ejemplo, de Liverpool. En donde te invitamos a comer y que pases un momento agradable con tres stories, un reel, dos tiktoks, un video de YouTube con el hashtag. Pero editados. ¿Me estás invitando o me estás haciendo campaña, güey? Ok, sí, sí, sí. Entonces mucha gente dice, ay, qué mamón, güey. ¿Qué te cuesta? ¿Cómo? ¿Qué te cuesta? Sonreír a la cámara y todo. Y aparte te van a regalar cosas de Liverpool, ¿no? Pues sí, güey, pero prefiero quedarme a hacer una cosa en chamo en mi casa o dedicarme a otra cosa, ¿no? Que venir a limosnear comida y regalos, güey, ¿no? Que así se siente, pues. Así, así. Mucha gente piensa que es así. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, tú, ¿no? O sea, tú trabajas en un microbus y de eso mantienes a tu familia, güey. Y te digo, oye, güey, te invito a que conozcas las nuevas papas con chile. Tú eres microbusero, tú eres una persona normal. Y te digo, tienes que estar de siete de la mañana. Pero está mi vieja aquí, está nadie cobrando. Está nadie cobrando así de eso. ¿Vas a dejar de ese día de cobrar? Tú no vas a ser microbusero ese día. Pero tú has sido invitado a comer los nuevos tostitos, güey. Pues qué pendejo si no voy. Así de que no mames, me invitó a Tostitos a conocer sus nuevos tostitos. Pero no vas a cobrar ese día. Tu día de camionero, güey. Pero no creo que nadie se enoje. Ajá. Y te dicen así de que, güey, pero no tenemos para comer ese día. Pero nos invitaron a comer tostitos, güey. Ok. Y aparte, tienes que subir esto con el hashtag tal y con el arroba tal. Y tienes que, a ver, una foto y di, la verdad, están geniales. Y vamos a poner en tu micro toda la publicidad de tostitos. Y afuera de tu micro voy a decir, los tostitos son geniales. Sí podemos, ¿no? ¿Verdad que te gusta y te conviene? O puedes irte a trabajar, sacar lana, güey, vivir una vida normal. Y no solamente poner tostitos. A lo mejor el día de mañana le pegas Telmex o lo que tú quieras que te pagan 10 mil pesos por día. Ok. Ok. Puta, qué mala oportunidad no agarrarla de tostitos, ¿no? Eso es lo que... Lo ilustro bien. Lo ilustro bien, lo ilustro bien. Eso es lo que no entiende. Porque ya había gente, ah, pues qué mamones, pero escucharon eso y ya lo borraron. Sí, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar con la idea es de que la marca piensa que son los únicos que pueden jugar en tu patio, güey. Ok. Uy, perdió la oportunidad de conocer a los actores y hacer muchas cosas. Todo porque no se quisieron sumar al proyecto de trabajar gratis durante siete días. Sí, pero yo ni sé, es lo que me vengo enterando hoy. Eso es lo que creo, güey. Yo me supe. Hasta que ya le digo a Fede es como de que, güey, ya te tenían súper contemplado, güey, hasta bienvenido a bordo. Cuando realmente ni siquiera lo platicamos, sí me molestó. Al final le dije, mira, la verdad, el tema, yo creo que Fede y así, no creo que sea gratis porque ya es un concepto campaña, pero muchas gracias por tomarnos en cuenta. ¿Qué te pasa si lo cotizamos y todo? Ahí te va. Y me dice, güey, qué raro que cobran por cosas como estas por el tamaño de publicidad de película que es. Hace como que más bien favor al que le estoy haciendo yo a él. Verga, sí te contestaron así. Dice, porque tenemos a, ¿cómo me dije? A Mar Chaparro. Tenemos talentos como este güey, ¿cómo se llama el que hizo Luis Miguel? Este... Diego Boneta. Diego Boneta. Tenemos a Diego Boneta. Tenemos a muchos talentos que la verdad nos han echado a la mano y todo gratis, ¿eh? O sea, ¿no crees que son ese tipo de divas? No mames. Fíjate cómo se la devolví. Le digo, oye, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos, en lugar de Fede, si tienes esta oportunidad de que sea gratis, ¿por qué no hacemos una buena campaña, de rapido y fuerza o algo así, con Diego Boneta y con Omar Chaparro? Al fin, que yo soy gratis, él es gratis y Diego Boneta es gratis. Yo creo que sale algo más chingón nosotros tres que algo con Fede. Pa, pinche mugroso, ¿no? La neta, güey. Te mandé a la verga de, si tú tienes a tres talentos gratis, pues este güey sobra, güey. O sea, huevos, sí. Y yo le dije, güey, ¿qué te parece si hacemos más? Le dijiste a ese güey, déjalo su pinche Twitch. Ah, pues le agarré la palabra a doña... Lengua larga. Doña vergas. A doña verga. Digo, ¿qué pendejos somos? ¿Por qué no mejor mandamos a la verga esta pinche piedra en el camino, llamada Fede Lobo, y hacemos un buen podcast, un buen programa, una anedotaria? Es una buena, es una chingada. Claro, güey. Vamos a hacer un videazo, un anecdotario, un cosplay. Yo sabía qué decir, ¿no? Con Omar Chaparro, con Diego Boneta y en esas, güey, vemos qué pedo. Al fin que ellos ya los tienes asegurados. Gratis. Ellos no se ponen de divas, güey. ¡Bobo yo! Y le digo, ¿qué te parece si te va la propuesta? Y les mando una propuesta bien pendeja, ¿no? Estamos así, llega Diego Boneta, se sube la Eclipse, recogemos a Omar Chaparro y la chingada, hasta que nos encontramos en Bindiser y nos vamos a unos tacos. ¿Qué te parece? Al fin que es gratis. Y van a creer, y van a creer, porque tú sí los tienes, con la mano en la cintura y con el mate de los huevos, ¿no? ¿Qué onda? No, no, no. O sea, lo que te decía es que tenemos muchos talentos. Eso es un ejemplo de los talentos que tenemos. O sea, sí es un ejemplo, pero ahí no están. Pero no vas a decir que no. Y sí le dije, ¿no? O sea, me estás diciendo primero que tienes una cartera de talentos que al final no pueden venir. Entonces no la tienes. Ok. O cómo está funcionando. O sea, ¿los tenías o no? Ajá, sí le digo. A ver, me estás confundiendo. Tienes una cartera de talentos que no te cobran, que sí lo harían, pero en realidad para este y para este momento y para esto no lo van a hacer. Entonces no lo tienes. Por eso quieres a Fede. Bueno, Fede te cuesta. Ya le dije así como de, bueno, ya lo revisamos y la verdad, Fede te cuesta. Yo sigo sin saber, ¿eh? Yo estoy a gusto jugando estos libros. No, no, yo puse precio por ti y por tu cabeza y por todo, güey. Sí, le dije, la neta, ya, vámonos a ver. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Empecé a ponerlo así como de, güey, ni sabes lo que dices y ya nada más este. Y cuando te agarran la palabra. Y ahí aparece así como, a ver, niño. A ver, pichichamaca, eh, chamaco. No, o sea, sí le vi como de, no sabes lo que dices. Y cuando te toman la palabra, te echas para atrás. Ajá. Porque dices, güey, yo tengo más que eso. A ver, vamos a usarlo. Pero la ahorita no puede, ¿no? Bueno, pues entonces vale verga tu comentario, güey. El chiste es que ya me empecé a molestar y dije, güey, quieren gratis. Están mintiendo que todos sus amigos les hacen cosas gratis, pero ahorita no pueden. Pero si pudieran, no mames, harían hasta el doble, ¿no? Ajá. Hasta Pedro Infanta aparece ahí en Inteligencia Artificial. Bueno. El chiste es que le digo, a ver, ¿qué hacemos? Tus amigos que te hacen todo gratis no pueden. Y mis amigos que hacen todo pagado, no les vas a pagar. ¿A dónde te gustaría llegar? No, pues es que, mira, podemos hacer una campaña de sí, pero es que la verdad estamos muy emocionados de subirnos a la pensión y todo. Perfecto, pero... ¿Queremos pensión sí o no? Ok, vamos a hacerlo. Sí o sí. Yo me comparto que lo hagamos. Lo único que sí les digo es, necesitamos el apoyo de esto y todo esto. De hecho, ya hablé con Fede. Eso ya no fue cierto, pero para que lo sepan ahí también. Yo me voy enterando hoy, otra vez. Ajá. Y dije, vamos a volteársela, güey. La mágica. Es más, Fede ya me autorizó. No mames. Fede ya me dijo, vamos a hacer todo en la semana, todo así bien chingón. Fede dijo, qué a gusto estoy a bordo. Qué a gusto estoy a bordo. Es más, no solo una pensión. Una semana de pensión sin parar. No mames. Es más, vamos a hacer lunes de la 1, martes de la 2. Más de lo que tú pensaste, güey. Y contigo. Fede ya tiene sus tazas de rápido y murioso, chica. Y si quieres me pongo una taza de Domar Chaparro aquí. ¿Qué dices? Family friendly. Llego todo gratis. Y me llené de café. Bueno, ya estás autorizado. Así, Fede, ni en cuenta. Fede, así, güey, ¿dónde está el cofre mágico? Me pasó un diamante, güey. El cofre de God of War. Y de repente, ¡ah, súper bien! ¡Qué padre y todo! Lo único que me está pidiendo la agencia de Fede es que se baje a legal el que sí se va a firmar el carro a que sí se va a hacer la escena a legal, a notario. Nada de que te lo prometo, güey, aquí entre Watts. Y aparte, todo este material, pues solamente se tiene que grabar previo a la película que le estrenan aquí en México, es el 17, pero todo lo que es premier y demás va a ser el 13. O sea, ya lo último fue, sí lo hacemos, chingue a su madre, pero si va a venir Vin Diesel o no. O sea, yo te puse tu cabeza en la guillotina y dije, sí cortásela, pero cuando Vin Diesel, ¿eh? Cuando Vin Diesel, ¿eh? Cuando Vin Diesel, ¿eh? Cuando Vin Diesel haya dicho, listo, a la verga Fede. ¿Fede? Vente, güey, vamos a hacer video. ¡Va, verga, güey, voy, voy, voy! Pero por un momento yo sabía que ellos ya estaban mintiendo. Ya habían muchas cosas que hasta dije, güey, qué inocente y qué pendejo sigo siendo en época de... ¿Este pendejo cree que va a venir Vin Diesel? ¿Este pendejo cree que estoy hablando con Vin Diesel? Se la creyó, bien verga, ¿no? Porque había como gente que sí, gente que decía como que está medio cabrón y ya lo checaste, ¿con quién lo estás checando? O sea, habían dudas, pero era gente que era así de que, güey, ya viste que tal estuvo con La Roca, nosotros lo llevamos. Entonces también es como que digas, no, no, no se los consigue. Sí se los consigue, pero no sé qué tan complicado realmente sea. Tenemos que preguntarle a Alex Moncí, que ha tenido muchas entrevistas con gente importante, qué tan difícil o no es hacer eso. O sea, sí, sí aplicaron una vez más la agencia de, tengo ese güey, te lo puedo conseguir. Este, ya luego veo cómo lo hago, pero Chris Martel ya tiene prometido Vin Diesel, y luego vemos si lo conseguimos o no. Exacto. Entonces yo en esos tiempos fue así de que, pero me lo juras, pero me lo juras, güey. A ver, jura por Dios, dijiste, jura por la Virgen. Sí, entonces yo dije... A ver que se muera tu papá. A ver, pero no se vale cruzar los dedos del pie. No se vale pensar, pero estoy cruzando las venas. No, así empecé como en, a ver, sí se va a hacer, sí se va a grabar. Güey, no mames, sí, ya lo hablamos. Ya estaba asegurado, nada más hicimos la pensionera, resulta que es a huevo. La pensión tiene que jugar en el rol de rápidos y furiosos todo, ¿no? Les digo, aquí son muchas marcas metidas, pero dentro de ellas las que más me ha querido salvar es Cinepolis. Es como de, qué raro, pues si ya te lo habían dicho, pero yo no puedo hacer nada. Porque todo esto son agencias y dueños aparte. Yo nada más soy el que proyecta la película, güey, ¿no? Déjame, vamos a ver. O sea, yo nada más... Yo nada más te puedo ayudar a tener el espacio en el Cinepolis y a que hagas la película con palomitas, güey. De ahí a que los actores, si sí o si no, ahí sí no, güey. Ok, va, 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 va. Entonces de repente les digo, pues, ¿qué hacemos? Dicen, no, pues, pues, ¿quién sabe, güey? Pero entonces Fede sí quiere y sí puede. Él ya está seguro. Pero ante notario ilegalmente lo único que queremos es un acuerdo de intercambio. Yo te hago todos estos accionables, pero tú legalmente te comprometes a que tienen sí o sí que firmar, como tú me habías dicho antes de que existiera este mendigo proyecto, que quién sabe qué hubiera pasado si nunca hubiera existido la pensión. No hubieras quedado mal, güey, ¿no? Y este... o no. Este... pero pues ahora es a huevo. Bueno, entonces dice Fede que sí, todo sí. Pero ante notario y ante legal, tú te comprometes también a que me firmen estos tres actores y hacer una escena de 15 minutos, tanto así como así, con estos que ya habíamos... Con este storyboard y ya. Con este storyboard, con lo que ya habíamos estado archivado. Sí o no. Sí o no, puto, ¿no? Y ahí sale el meme, güey, ¿no? Y ya el güey así de verga que conté. Ajá, y dijo, ok, Cris, mira, déjame revisarlo, pero nosotros no nos manejamos bajo... O sea, como que no me lo dijo, pero sí me lo entendí. Nosotros no nos manejamos bajo amenazas, ¿no? Así como de que a mí no me vengas a imponer, cabrón. O sea, ¿qué es eso de legal? O sea, no me pongas en la cara contratos. Bueno, güey, es que una cosa es de te prometo, pero trabájame. Y otra cosa es que, la que yo me sé, y se lo dije, es que ¿sabes cuál es el problema? La típica, me vas a matar. Ok. ¿Qué? Es que ya no se pudo. Es que es un problema. Es un... Mira, te voy a explicar. Mira, Vin Diesel venía por Querétaro, güey. Pero ahí hay un chingo de trailers y ya chocaron dos. Y ya no viene. Y viene de malas. Dice que le da la cabeza y que si le das chance a que en su hotel te va a firmar una hoja. Aquí está que te lo manda. Y ni en la firma de Vin Diesel, ¿no? Entonces le dije, mira, no eres tú, soy yo. Pero mucha gente siempre me aplica la de ¿qué crees a último momento? ¿Te acuerdas que te dijimos que todo esto y que nos mandaste todo y que ya está en Facebook y que nunca cobraste nada? Que no se va a poder. Pinche coraje que me dio con la agencia. Entonces, para evitarnos eso, no es que te está amenazando. Nada más quiero asegurar una cosa con la otra. No tiene nada de malo. Tú me lo prometes, yo te lo trabajo. Déjame revisarlo, chingada. En la noche déjame revisarlo es... Hola, Cris, ¿cómo estás? Bien. Lamentablemente tengo muy malas noticias. Ok, dime. Toda la campaña me la tiraron. Vin Diesel nunca existió. Dice Vin Diesel mientras se afeitaba el cráneo. Dijo, ¿cómo? ¿Qué mamón es el fedelobo? Ya no quiero conocerlo. Y ya no es parte de la familia. No, man. Pero neta, ¿hablaste con Vin Diesel? Sí, güey. Me mandó así una screenshot así y se ve así. Rasurándose. Pero así, congelado, güey. Pero ahí estaba muy enojado. Y ahí abajo el güey así. Para que creas que era verdad, ¿no? No, o sea, no tanto así, no me la puso, pero así de que ya hablé con la gente de todos estos. Gente de Spotify, gente de Amazon. Amazon, perdón. Amazon, qué pasión. De Google Play y de Apple Music. Y que vengan a YouTube. Aquí los gestos que está haciendo Cristian están mamones. Vin Diesel así de que... ¿Qué mamón fedelobo? Y el otro güey así de que... Chiña se enojó Vin Diesel, ¿no? Todo esto en videollamada de WhatsApp, ¿no? De que, híjole, no quiso. Ajá. ¿No? Déjale aviso. Entonces, supuestamente, digo, no habló con Vin Diesel, pero sí habló como que con toda la gente que está atrás de él. Y sale el abogado de los Simpson y todo, güey. Y es que son muchos. Ajá. Así de que... Con su maletín. 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 Lo que pasa es que se cayó toda la campaña. Todo lo que hablamos hace dos años y medio, casi dos. Pues, ¿qué crees? Que una, se les hace muy problemático este tema de que lo legal con el tema de Confede, ¿no? Ok. Dos, que sienten que ya se está exigiendo mucho para todo lo que nosotros te queremos dar. Ok. Y tres, este, lamentablemente creo que también influye mucho el de que van a traer la réplica y el auto, qué tal si le pasa algo y si se lo roban y ya lo vieron más problema que beneficio. Entonces, pues... Ya chequé y este, está complicado León ahorita, está complicado Monterrey. Monterrey, sí. Y no, que salga de allá, güey. Sí, no, se lo van a robar. Podemos volar a Vin Diesel a México, pero no podemos tener un pinche carro de saltillo a la Ciudad de México. Eso es más complicado, llama más la atención. Llama más la atención. Vin Diesel, dicen, eh, pues este, un peloncito. Sí, ese güey está en dos, pero subir un carro a una plataforma y traerlo hasta cabrón. Bueno, algún día te voy a cambiar la silla, güey, te lo prometo, güey. Te lo prometo, güey, así ya... Y lo prometo, ya hay otra. Y ya hay otro. Si está nuevo, güey. Este... Algún día, güey. Algún día, algún día. Pienso la disfrutaré. Me la voy a acabar, güey. Hasta que necesite así tapizar ese día, güey. El chiste es que sí me la vendieron como de, pues, ¿qué crees? En resumen, como... Y habla un chingo, ¿eh? Otra vez. No, está bien, güey, está bien. Ah, bueno. Este, en resumen, como no me conseguiste a Fede gratis, como no se hicieron todos los accionables que quería y como todo lo que te había prometido es mucho, pues, ¿cómo ves? Que ahora ni tú ni yo. Entonces, trae tu carro si quieres. Yo no lo voy a presentar en mi película y prefiero contratar ahí carros tuneados. Y así que ese sea mi evento. Y ya sé que habías avisado que se iba a presentar la película contigo y que lo has avisado porque te pedimos que lo notificaras y todo. Pues, ¿qué crees? Es que todas esas notificaciones que pediste ya ni se van a hacer. Ahora ya quedaste en ridículo tú. Ahora nosotros nos lavamos las manos. ¿Qué vas a hacer, influencer? ¿Qué vas a hacer, pinche influencer de mi especie? Un influencer de mierda. La única manera de que ese pinche carro algún día lo vean en su vida era por medio de mi película. Dijeron, Félix tenía razón. Uy, 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 uy. Ahora sí que Félix está ahorita cagándose de la risa. Y también así todos los demás. ¡No te enojes, cabrón! ¡Felix! ¡Somos amigos! ¿O no? Una vez eso me dijiste en llamada. Somos amigos, somos amigos. Estamos chandes madres. ¿Qué es que Félix es así de que? ¡Qué bueno que le cancelaron su proyecto al pendejo ese! Ese con su chelo. ¿Y te llevan la noche? No, güey. Eso lo dije, pero... Oye, güey. Lo que dije en stream de que qué bueno que se lo cancelaron al pendejo ese. No es así, güey. No es así, güey. Pero tú cualquier cosa... Fede sí es un pendejo. Fede y el whatever sí me caen. No vamos a ir a la mierda con este capítulo, güey. No más o menos, algo va a pasar muy malo, güey. Pero lo que eres tú y el herra, mi respeto. Ok, ok. Y ya después así lo ves con Luis. Bueno. Está bien. El chiste es que Félix realmente pues sí adora que... No, 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 Félix. Lo de Vin Diesel así. Pinching friends de tres pesos. ¿Qué vas a hacer ahora? Ajá. O sea, al final de cuentas... Supuestamente ya estaban los actores, todo estaba hecho, todo estaba cerrado, la escena. Los drones, o sea, ya tenemos, de hecho yo tenía un equipo ahí con Innova Films e Innova Dreams que me iban a hacer toda la escena completa, o sea, con calidad cine. Yo iba a invertirle mucho a este video final porque era drones en carretera, cosas en saltillo, el cierre final. O sea, iba a quedar muy bonito el capítulo. Lo sabían estos güeyes de las productoras de cine y demás. Y al final fue como de que, ah, como Fede se puso de diva... Como en la pensión no quiso entrarle. Como en la pensión sí quiere entrarle, pero quiere dinero. No mames, si tengo a mi amigo Diego Boneta, que ahorita no puede, pero lo tengo, ¿no? Pero yo si quiero, le llamo. Pero si el día que yo le quiera, le llamo, me va a decir, no puedo. Ahí está, ya ves, pero sí me contestó. ¿Cómo ves un machaparro? Y el machaparro es un maniquí, güey. Y el machaparro realmente es un maniquí con peluca así. Y un globo mal pintado. Sí, o sea, empezaron a desvariar bien raro. O sea, tienen a todos, pero nadie puede. Gratis, por eso sí me dijo. Pero cuando yo trane los dedos, no vienen. ¿Cómo ves? Ok. Y yo les dije, mira, yo no les estoy cobrando nada y todo así. Es más, Fede ya quiere, Fede sí puede. Lo único que queremos es que legalmente lo que me estás prometiendo... Sí, nos asegures que sí va a pasar. Se baje el papel, güey. O sea, te estoy tomando la palabra. Nada más pon, me comprometo como Industrias Patito Palito, SADCB, a la empresa Fede Lobo Network Instructions, Infrastructure, Introductions, Introductions, Infrastructure, 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 a que Vin Diesel se comprometerá a una firma, un coche tal, y a una filmación de dos minutos con un storyboard anexo, un storyboard en puta madre del archivo, ¿no? Se firma con un notario y así yo me voy tranquilo, que lo que tú me estás prometiendo tiene consecuencias legales. Y tú también, ¿no? De que nosotros no nos vamos a bajar del barco al que ya nos subimos. Yo te tengo que trabajar porque la verdad sí tengo que dejar de hacer lo demás por tu chamba. Porque es lo que te da el ejemplo de, a ver, cierra tu pollería, cierra tu tapalería, cierra tu papelería, con tal de que vengas a decir, este, ven aquí, platica conmigo y no comas por un día. No mames, o sea, tengo que hacer cosas para comer, güey. ¿No? Entonces, va, lo dejo, pero también, ¿qué me asegura? No, pues me asegura que te regalo un refri para tu tiendita, güey. Mira, pero nomás fírmame que el refri me lo vas a regalar. No, pero te lo prometo. No, pues no mames, a lo mejor me pongo a jalar en una semana. ¿Qué, qué de hecho? O sea, tampoco creo que te niegues a acuerdos o a invitaciones. Sí, este tipo de intercambios. Son intercambios. Pero, digamos que con todo el historial, que ya íbamos bien. No mames, me cambiaron toda. Ahora quieren que haga doble, ahora quieren que haga la triple. Y ya están diciendo que sí a un güey que ni siquiera está enterado. Todo eso te hizo tomar. Que ni ha estado en el proyecto. Que todo eso te hizo tomar la decisión de, verga, estoy dudando. Vamos a bajarlo en papel para estar seguros tú y yo. Pero, no, no. Ajá, ellos me dijeron así como de, no, porque se nos hace como muy amenazativo. Así como, achinga, porque. Amenazatorio. Amenazat. Tentorio. ¿Cómo se dice? Amenazante. Amenazante. Se dice amenazatentativo. Amenazantativo. Sí, voy a decirlo otra vez. Se nos hace muy amenazantativo. O sea, que la verdad sí sintieron como esa presión de que, oh, resulta que estos cabrones me ponen cosas en papel, güey. No mames. Pues, ¿quiénes son? ¿No? Diego Bonet. No, pues que sí se les hizo. Y a los pinches Minions, güey. A los Minions, güey. No, que se les hizo demasiado amenazante el tema de, están bajando algo legal. Una. Dos. Pero, ¿cuál es el problema? Pagarle a alguien. ¿Por qué le vamos a pagar a alguien cuando tenemos muchos amigos que no pueden venir? Tres. Bueno, y al final de cuentas, si es al huevo que venga Chris con su carro, ¿qué no podemos mejor contratar 10 carros ahí, un Mustang y unos que brillen en la oscuridad y punto, güey? Sí, también. Ah, pues mándalo a la verga, güey. Ya, pues traemos carros tuning y gente que nos eche la mano y gente que le gustan los carros. Y ese güey que se vaya a la verga, güey. Y su proyecto, ese también de la pensión, que les vaya muy bien. Pero, pues, ya dile que no queremos nada. Ok. Entonces, le dije, pues bueno, pues qué te digo. Si no se puede llegar a un acuerdo, pues ya ni modo. Pero de todos modos, pues este proyecto, acuérdate que no lo hice para ti. Este proyecto yo lo hice para mí. Y la película, pues, no es para tu agencia, ¿no? Al final de cuentas, yo admiro a los actores y la trama, pero pues ni modo. Cada quien se llevó, pues, lo que quiso llevarse de esta experiencia, lamentablemente no se pudo hacer. Muchas gracias. Para darle final a esta historia, apenas este, ahorita que es, bueno, este 10 viernes, el martes más o menos. El martes me dice, oye, ¿qué crees? Entonces, llegamos a un acuerdo comercial. O sea, ya te habían mandado a la verga. Ya me habían turbo mandado a la verga así de que sí, sigue con tus pendejadas legales y dile a tu amiguito que se saque de la cabeza que no es una pinche celebridad. Oye, pero yo no supe nada. Pero qué mamón. Sí, te ve de lejos y te dice, tú. Qué loco. Sí, Fede, ¿qué pedo, carnal? Pero era bien difícil. Pero era bien difícil. Sí, bien, díselo así de que, yo fucking crazy, man. Pinche princesa, güey. No se entiendo, güey. Saludos, güey. Me decían, ese güey se cree famoso, güey ese. No, pues todo el tiempo piensan que tú eres una mierda, güey, ¿no? Ok, pues, güey, no. No, a mí me gustan mucho sus películas. Ahí te va, güey. De repente, el último, eso fue hace un chingo. Fue apenas ahorita ya. Bueno, hace un chingo dos semanas y media, güey, ¿no? Ok. Bueno, eso, güey, apenas regresamos. Entonces, me mandaban a la verga hace dos semanas y media. Pero hace tres, cuatro días, cuatro días, ya me buscaban así de que, hola, Cris. Así de que, ah, chingada, ¿no? ¿Qué pedo con esos güeyes? Pensé que, hola, amigo, pensé que nos habíamos remandado a la chingada, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué sorpresa? Oye, ¿qué crees? Mira. Tuvimos todavía una plática con ellos, como que se está viendo así y que la chingada. Mira, mira, ya, te vamos a dar un chat. Mira, ya, ya. Te voy a dar la última oportunidad, porque me caís bien, McFarlane. Creo que a Vin Diesel ya se le pasó el coraje y ya dijo, mmm, Chris Martel, The Shed. Creo que ya le pagaron a Vin Diesel y dijo, bueno, ya pagaron, este, comuníqueme con él, ¿no? Ya está de buenas, ¿no? Y aparte, ayer cogí. Ah, pues, ¿qué onda, Vin Diesel? Oigan, oigan, ¿no? You still have the correo of Chris Martel. Mira, dile, dile a Chris Martel que va. Que sí, que sí, jalo, que no hay pedo. Escríbele, va, 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 va. Pero, pero sí dile a Félix que chingue a su madre. Con ese güey sí no quiero grabar. Si está Félix, ese día no grabo. Pero si no está Félix, sí grabo. Él ya dijo que no va a la pensión. Ni de pedo. Sí, porque es un güey que le falta actitud de, este, ¿qué le falta? Le falta compromiso. No, le falta character. Character. Es la palabra que andaba buscando. That's the word. Es que con Félix no grabaría porque es alguien que le falta character. Igual que a toda su bala de séquito. Pichetira, ¿verdad? De mierda en este podcast, cabrón. Ya bájale de huevos. Pero a ti, Félix, a ti sí. Contigo sí grabaría. Pero con su séquito de pendejos, no. Ok, así dijo Bindice. Así dijo Bindice. No te vas a sentir por ahí. Ay, no te enojes. No te enojes, Félix. Chinga, ¿cómo te hice aquí con una cerveza y con tu culo encuerado? Digo, ya. El chiste es que eso dijo Bindice. Ajá. No, no es cierto, ya nos dice este... Félix, oye, chinga tu mano. No, no es cierto. Lo dice Bindice otra vez en la videollamada que tenemos la captura por ahí. Ya dice, no, pues, oye, ¿qué crees? Que resulta que siempre sí se quiere hacer este pedo del Eclipse. No, mada. Porque la neta ya vieron bien el proyecto y todo. Ok. Que lo de la pensión no importe, que la chingada sí. Lo único que sí queremos es tener una dinámica. Que Fede se tome una foto con Mixea tu loco, güey. Con Mixea tu loco. Pero viene el ángulo chingón. Pero que sí se ponga la gorra, güey. No, güey. Lo único que sí pedimos... ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Tru, tru, tru! Güey, pichanida de Mario Bros. No, lo cambiaron por un... Lo único que sí pedimos, qué tan posible es... O sea, todo vuelve a la normalidad. Resulta que otra vez hay firma. Otra vez hay todo. Así bien padre. O sea, se regresa todo. El coraje, ya no mames, ya le... Sí, como You Mindy, así de que... La pensión abajo, la pensión se despinta, así es, no mames, ya va ahí. Otra vez así de bienvenido a bordo. Vinny, si el sí quiere firmar tu carro, se va a subir y va a grabar contigo. ¿Qué? Lo único que pedimos a cambio es como que lleven la conducción del evento. De así de que... Y en este momento está llegando... De Fast X. A mí está chingón. Y con más gente, o sea, como que no son los únicos, sino como que hay varios talentos y que se ve como esta conducción y puntos y lo del coche, ¿no? Que estén como que... Y desde el eclipse, ¿quién está allá? Y así, ah, estamos Fede y yo, los de la pensión y... Pues fíjate que... ¿Cuál fue tu escena más favorita, Fede? Fíjate que a mí la más favorita fue... Que ustedes le dicen que no hay publicidad mala, ¿no? Al final de cuentas le estamos haciendo publicidad ahorita. Ajá. De la película. Pero pues es una anécdota. Entonces, que platiquemos ahí un poquito más del tema en lo que van llegando los actores, saludarlos y que dentro del saludo pase y se firme y a la verga. O sea, que se tenga el momento. Dije, esa escena me suena más orgánica y más chida, ¿no? Que todo lo demás. Que todo lo de... Te presentas mañana en Plaza Carso y mañana con ropa de vestir y mañana sin balón del número 5 y... Y el viernes nos vemos todos con pelucas verdes y... Y en la secundaria... Lleva el lápiz del 2 y medio. Lleva el lápiz del 2 y medio. Y si llevas dos, no pasas el examen. Toma de mi cajón. Sí, güey. Le dije, no mames. Eso sí estaba bien random, güey. Y aparte era como... Y todo eso consíguelo tú, güey, ¿no? Y las locaciones y los... Todo es tu problema. ¿Qué tal? ¿Te gusta? No, güey. No me gusta. Ok. Aquí es como que ya se organizó el evento, ya está el evento. Ustedes lo llevan en conducción junto con otras dos personas. Y en toda la conducción tienen acercamiento con los actores y de... Ya, güey. Se cumplió lo que era la presentación, la entrevista, la firma y a chingada tu madre todo el mundo, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, ok. Está muy bien. Así y la chingada así. Lo único que te digo, o sea, lo que estaría padre es tenerlo esto como... En la parte legal. Que si me lo asegures otra vez tú estabas pidiendo. O sea, como que me lo asegures. Pero, pues aquí no le veo tanto problema. Ahora nada más déjame revisar con Fede si se puede y toda la chingada, ¿no? O sea, porque qué tal si te digo sí, pero él no puede ese día. Bla, 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 bla. Y de pago y eso, pues el pago es como este intercambio. De eso estamos de acuerdo. No tengo ningún tema. Sí. Ok. Yo lo dejé como en lo acepto, ¿no? Hagamos esta buena conducción. Hagamos este bueno de coche. Y bueno de tal. Ok, nada más que ellos ya me habían firmado que el traer el carro, te digo que cuesta una lana traerlo, no pa' mí, la madre. Entonces le dije nada más, yo había acordado con ustedes que ustedes iban a comprometer a traerlo. De hecho está la factura en la que ustedes iban a traer la nave. O sea, ahí estaba, güey. Ya el papel ya de ya, ya se pagó eso. Ya está pagado y todo. Pero cuando todo se derrumbó, estos güeyes cancelaron la factura y vale verga, ¿no? O sea, cosas internas que yo ni tengo que ver porque mi dinero ni pasó por mis manos, güey. La verdad. Ok. Entonces este, de repente, pues ya también me dice Iron, oye, qué pedo, güey. Vamos a seguir con el carro. Sí, terminamos el pedo. Yo no me he ido a saltillo, güey, ¿no? O sea, sigo aquí. O sea, también era cosa de que, güey, tenía que haber regresado para poner los tanques de nos, ya poner últimos detalles del carro, ya última tapicería. El problema es que también, como esos güeyes me habían mandado a la chingada, pues dije, ¿a qué voy a saltillo, güey? Sí, ya cambiaste tus planos. Después dijiste, ya no urge, ya no me voy, ya no me voy. O sea, ya no me urge. Ya me tomo mi tiempo. Y además, pues hasta terminamos mal, ¿no? O sea, al parecer. Entonces, cuando yo me tuve que haber ido a saltillo a terminarlo, pues, ¿pa qué me voy a terminarlo si ya ni lo van a traer, güey? Entonces, hace cuenta que se les ocurrió decir, trae la cartulina para mañana, güey, a las 11 de la noche, ¿no? Entonces me dicen que siempre sí queremos el carro y lo queremos para allá. Oye, no mames. Te digo, el problema es que el carro, pues, no lo voy a tener ni listo ni preparado para la hora que tú lo quieres, ¿ok? ¿Y qué se necesita? Pues regresar el tiempo. Que no seas cabrón. Que no seas cabrón. Que esto me lo hubieras planeado bien. Y te trae una réplica como Dios manda. ¿Ok? Dice, bueno, ¿y qué pasa si en lugar del 10, que es la gran presentación, lo pasamos al 17, que es la nacional? Pues sí, pero ya no van a estar los actores, güey. O sea, ¿qué me van a firmar? No, pues, te pueden firmar una playera o algo y se la pegas al carro, ¿no? Así, empiezas a decir... Lo que sea, güey. O que te manden a una pieza y se la desarmas y ya se la pones luego. Te mandan al carro con una playera, pero para tapar el video, güey. Te pones para tapar cuando no hay el América, güey. Le digo, güey, ok, es que no sé. Yo voy a hacer esto. ¿Por qué no hacemos como algo con ellos? A lo mejor ya ahorita el carro y después lo presentamos, lo que sea. Pero así la chingada. Ok. Apenas que hubiera sido, pues, ayer. Fue así de que... ¿Te acuerdas que te dije que hiciéramos esta conexión? Lo de traer el carro. O sea, de que... Es más, le dije, si quieres te lo traigo tal y como está, pero sin asientos. O sea, lo empujamos y todo, pero el carro ya trae motorita y demás. O sea, lo acomodamos. Está muy bien, así. Ok. Iron, sí vamos a traer el carro. Nada más hay que prepararlo por fuera. El Iron saliendo de su casa. No, que ya no. Y vuelve a entrar, güey. Sí, güey. Y vuelve a salir y vuelve a entrar. Vuelve trayendo así de a lo pendejo, güey. Te lo juro por Dios, güey. Que sí fue así de que... Nada más ayúdenme allá en casa. O sea, para que no vaya yo a Saltillo, güey, ayúdenme a que quede lo mejorcito por fuera. Los rines, la tapa, o sea, la luz de abajo. Que tú lo ves por fuera y digas, puta madre, se ve bien chingón. Y que por dentro no se vea nada, güey. Porque no nos va a dar tiempo, güey. No, I can go in. I can go in. No, 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 no entres. No, no, Dom. Oh, I'm sorry. No, no, mames, Dom. Sí. Y ya, este, me dice, ok. ¿Qué me dice? Entonces te ayudo. Entonces te ayudo a prepararlo todo por fuera, ¿no? Lavadito. Y ahora sí vamos a... ¿Cómo se llama? Ay, güey, se me dice a aspirar, ¿no? A pulirlo. A pulirlo. Ahora sí te vamos a ayudar a pulirlo. Las últimas estampas. O sea, lo que tenga que verse así bien verga que sea coleccionable por fuera. Aquí te echamos la mano, carnal. Nomás dinos cuando llega la grúa y todo el... Oye, que cuando llega la grúa. No sabemos, pa' te habido. Y así no vieron, güey. Otra vez. Pues apenas estás de cuenta ayer en la mañana. Hola, Cris, ¿cómo estás? Ya estamos aquí, güey. Ya estamos aquí fuera de la casa de Iron. No, bueno, fuera, güey. No, porque Iron me dijo, oye, güey, pues ya todo está acá más listo. Ya tenemos como que nada más faltan estos detallitos. Pero pues sí lo hacemos, güey. Ya para que lo presentes por fuera. El evento era hoy, güey. Ya está aquí Vin Diesel. ¡Corre! Me dicen, güey, ¿qué crees? Ya lo revisamos. Y sí, completamente estamos fuera de toda la campaña. Cris, ¿qué crees? Confirmado. Confirmado, güey. Qué chingón para hablarte porque quedó confirmado. Estamos fuera. Estamos fuera. Pero ya me habían dicho, güey, sí, trae el carro. Lo enseñamos por fuera. Nada más le hacemos esta conexión. Todo gratis ya con Fede. Fede nunca supo ni ver, güey. Pero todo esto fue una pinche inteligencia artificial, güey. Son cosas que pasaban en mi cabeza que las pibon ellos. Yo nunca, güey. ¿Qué haces que ves quién estaba respondiendo? Era un perrito, güey. O sea, ni Vin Diesel, ni tú, ni las que realmente iban a hacer cosas pasaron por aquí. Lo que me sorprendió es que fue de que sí, ya diles que lo empiecen a ya preparar, ya, ok. Sí. Así en la mañana y con huevos a dos días de la presentación de lo que ellos quieren. A dos días, güey. No, ya no lo quiero. Entonces, ya ni el carro, ya ni tú, ya ni Fede, ya ni nada, güey. Ok, está bien. Entonces, lo más seguro, yo creo, es que van a, pues, como contratar algunos carros ahí modificados y como, ahí está, ya están los de la película. Bienvenidos, ¿no? Que está bien, digo, no, me da igual. Y tampoco creo que sea el único eclipse, tanto en México como en Estados Unidos, que a lo mejor ya hasta lo resolví de otra manera más práctica. Este, pero la verdad yo estaba muy feliz porque quería enseñar este carro con esta película, porque el beneficio era para mí. Uno, soy fan de la película. Dos, pues he hecho un tipo de comunidad que quieren ver el eclipse. Que no es como que, pero aquí hay otro. Sí, pero yo quiero ver el de Chris, ¿no? A ver por qué ha tardado tantos años, güey. Sí, güey, güey. A ver si lo hizo chingón. Y además, va a estar Fede. Entonces, yo creo que hubiera sido una buena conexión, tanto película, proyecto y meet and greet, ¿no? Y gratis, güey, porque ni siquiera lo estaba vendiendo, güey. Y al final de cuentas, pues ni así. Porque inclusive hay gente que se dedica a pimpear carros, a llevarlo a exposiciones y, pues eso es una chamba para ellos, ¿no? Si te renta el carro, este, por tanto precio. Ah, sí, claro. Y te puedo apostar que van a pagarle a Juan Camanei por el carro tuneado, si toma tres mil pesos por el día. O sea, a él sí le van a cobrar, pero a Diego Boneta, ¿no? Exactamente. O sea, él sí va a pagar así de que yo te cobro por mi Jetta dos mil pesos. Y Diego Boneta, no mames. ¿Qué mamón, güey? Yo lo hago gratis. Pero no puedo. O sea, si yo tuviera un carro tuneado así, yo iría. Pero como no puedo ir, pues no voy. Pero no mames, si pudiera, ¿no? Si pudiera, sí lo hago gratis. No mames, lo hago gratis vestido de Terminator. Sí, entonces está muy cagada esa parte de, tengo muchos amigos famosos que lo harían gratis. Lástima que ninguno pueda. Güey, toda la anécdota estuvo muy cagada, güey. Pero güey, aparte es muy triste, la verdad. Digo, está muy cagada, está muy triste porque, una, está emocionado. Por eso quiero hacer la aclaración porque si no va a estar. Oye, Cris, y si va a ir bien, díselo. Puro charo de ese día. Pero ya quedó aclarado dentro de problemas con las empresas. Aparte de los mechudos, ¿cómo se llaman? Los mechudos. Los cacahuates con jícamas. Ah, no, mixe a tu loco, güey. Además de mixe a tu loco, que es. Oye, ¿te puedes poner una zanahoria de bigote? Y él así, uy, cómo pica. Así, casi, güey, está bien. Pero ya con esto ya me voy, ¿eh? Uy, cómo pica. No, para poder hacerlo más real. Ya chinga, su madre, güey. Ya te voy a irte a comer. Oye, no te puedes llevar el vaso, ya pagué por él. Ya chinga, su madre. Oye, Fer, espera, es que también tenemos variedad de paletas de hielo. Ah, ok, ok. Entonces, este, estoy triste porque, una, pues no voy a conocer a los actores de esa manera, o por lo menos por ese medio. Dos, la verdad que estaba muy firmado, muy platicado, pero fíjate que ahora que lo pienso, siento que era un pinche, una habladuría así de agencia, así de que, prométele para que no lo haga. Sí, sí, porque si no era directamente la productora, si era una agencia, pues sí, era, era, era puro cuento. Que, güey, lo hemos dicho muchas veces, pero sí, las agencias, las agencias sí son, de repente, un cáncer, güey. Muy fuerte. Sí, está cabrón, güey, sí, está muy cabrón. Hacen, la verdad, son el diablo, güey. O sea, creo que están dispuestos a mentir de la manera más cabrona, con tal de que alguien haga algo, suba algo, o apoye algo, y si luego les quedan mal, ya luego te contestan, güey, así de que... Sí, güey, este... Cumplí lo que quería y a la verga, güey. Ha pasado, ha pasado muchas, muchas veces. O sea, igual y para terminar, no sé cuánto llevemos, este... O para terminar, o sea, me pasó alguna vez que una empresa de videojuegos quería que yo hiciera un anuncio. Este... Pero igual, todo fue conforme a una agencia y demás. O sea, la dinámica ahí era... Fede se sube a un carro, este... Y en el carro va diciendo tal diálogo y tal, 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 y está Nadia incluida, y este... Y ese anuncio va a salir en tal plataforma. Ok. Ok. Va, chingón. Todo se firmó, todo chingón se va a hacer, es pagado, bla, 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 perdón. Tal día. Y todo el día va a grabar Fede con Nadia. Órale, chingón. Güey, ese día, sin mamada, yo me desperté. Hecho mierda, güey. Desperté muy enfermo, güey. Este... Pero dije, güey, pues es que ya queda en el compromiso. No tengo que ir. Voy a levantarme. Voy, güey. Llegué. Y esta persona me dice, bueno, pues ya estamos listos. El carro ya está ahí afuera. Era el eclipse, ¿no? Más miedo, güey. Bienvenido a bordo, Fede. Pinche Kristen me vendió. No, pero que sea, un carro de... O sea, el juego era de carros. Este, no. Era otro juego de otra cosa. Ah. Este... Pero el carro estaba pimpeado conforme al videojuego. Ah, ok, ok. Ok, entonces... Ya está el carro ahí afuera. Y yo, pues me senté, dije, bueno, pues voy a esperar a lo mejor... Porque no vi equipo, no vi nada, ¿no? Dije, ahorita voy a... Llegué el carro solo en el juego de Kid Alhout. Yo creo. ¿Ya llevo el carro, Chris? Pero a lo que me refiero es que no había producción, no llegó una cámara, las luces, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor ahorita llegan. Entonces me senté sintiéndome de la mierda. Si le dije a esta persona, me siento muy mal, pero vengo a... Pues a chambear, ¿no? Entonces... Vamos a darle. Ok, Fede, va, va, va. Sí. Entonces veo que se van. Me quedé ahí sentado. Y su puta madre. No se puede saber así que me digas a mí, tapámate la boca, qué carro. Es que no me imagino nada. ¿Qué carro era? Era un compacto, güey. Es que sí, pole, tú, era un... No, de Batman, el regreso, no sé. ¿Quieres que te diga el nombre del juego? Ajá. Este, que de hecho, después hay una prueba con... En el chat de los noobs. Eso, pero bueno, a eso voy. Entonces me quedé esperando. Mames, es que no pasa nada. No pasa nada, güey. Nadie se está moviendo. Qué chingado. Entonces llega esta persona conmigo y me dice... Bueno, Fede, que si ya puedes sacar tu producción. ¿Qué estás hablando? Sí, tus cámaras y eso. Estábamos esperando. Nosotros atiendo tú a mí. Ajá. Pero de qué... A ver, a ver. Explícame bien. ¿Cómo piensas que va a pasar hoy la producción? Sí, es que tú vas a hacer todo. Tú ibas a hacer la grabación. Tú ibas a traer tus cámaras. Tú ibas a traer todo, todo, todo. Pero el escrito no estaba. Uy. Nada más era como de... Nosotros queremos un video en el que tú bailes reggaetón. Ajá. Y se va a producir ese día. Nada más necesitamos que tú vayas. Ok. Ah, ok. Sí estaba claro que era tu presencial y ya. Según yo sí, güey. Porque después... Me voy a adelantar un poquito. Después explicamos a la marca. Mira, están estos correos. Capturas, capturas. Bien, este... En cronología. Cómo sucedieron todas las cosas. Y nunca se me dijo a mí que yo iba a hacer la producción. Este... Sí, pero tenemos un video donde el Whatever dice... Nosotros grabamos, nosotros editamos y nosotros actuamos. ¿Tú no lo haces todo? ¿Qué pasó con el Whatever? Este... Y también yo me iba a encargar de la edición. Oye, pero es que nada de eso está especificado en ningún correo. O sea... Es más, yo no soy Fede. Es más, yo no soy Fede, güey. Este... No, sí quedó. No. A ver, voy a chequear correos y demás. No. No, pues que cómo es posible de más. No, no se pusieron agresivos, pero sí dijeron... Bueno, entonces no se va a hacer hoy. No. Bueno, ok. Pero todavía yo le dije, oye, dame chance de llegar a mi casa. Y pues ahora sí armarme una producción y venir preparado, ¿no? Ya me enteré que yo lo tengo que hacer. Ya me enteré que yo lo tengo que hacer. No seas malo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Regreso yo... Tu huevos ese, güey. Regreso yo en un día, güey. Está cabrón, ¿no? Ok. Pero ya en la noche sí lo pensé bien. Igual me pasó como a ti. Y dije, es que si yo me voy a encargar de la edición... De la producción, yo le tengo que pagar a varios camarógrafos. Las cámaras no las tengo. Las luces, tengo que pagarle un güey de luces y demás, ¿no? Y aparte tengo que pagar yo la edición. Entonces hice un presupuesto y sí le dije a esta persona, oye, me estás encargando, me estás encargando todo esto. Ya no te cuesta 20 pesos, te cuesta 30. Porque tengo que pagarle a toda esta gente, ¿no? No, pues que déjame verlo y que además y ta, ta, ta. Al final... Ya no me conviene. Sí se hizo. Y lo pagaron ellos. Muchas gracias, pero yo quedé... A mí sí me fue bien. Estoy... A mí me fue bien. Así deberías hacer las cosas, pendejo. No entendí el mensaje. Pensé que... Pero sí me enteré que me dejaron como en una lista negra, güey. Y la confirmé porque... Me acuerdo que un día hablando en un chat con los noobs, había una época donde los noobs trataron de... Vamos a jugar todos este juego, ¿no? Salió Crash Bandicoot. Vamos a jugar todos Crash Bandicoot. Entonces salió... Salió ese juego y... Oye, vamos a juntarnos para jugar. Vamos a juntarnos todos y tengo contacto con la marca y me va a dar todos los juegos. No se preocupen. No se preocupen. Félix, este... Cristian, Luis. Yo ya tengo los juegos. Nada más dijeron que Fede no. Porque a Fede no se lo van a dar. Entonces todos los demás sí, menos Fede. Y ahí está escrito, güey. Y ya le dije a Nadia, chale, pues es que... Ya se acordaron que pues yo no. Entonces, pues bueno. No hice nada e inclusive ahorita la marca me sigue contactando. Como que no sé qué haya habido por ahí. Este... Pero ya... Ya hablaron contigo, güey. Ya me toman en cuenta otra vez. Este... Pero nosotros sí mandamos toda una cronología de, oigan, pasó así, pasó asá, pasó asá. La agencia nos dijo esto. O sea, tú tuvieras una queja de respuesta. Sí, 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 sí. O sea, yo lo que no quería es que la marca pensara que yo me puse en mi pinche diva de, no, yo no quiero hacer nada. Yo lo que quería que la marca entendiera es que, ok, podemos resolverlo porque al final la chamba se tiene que hacer. Este... Pero mira, pasaron así. Me la cambiaron y me la volvieron a cambiar. O sea, no vayas a pensar que yo no quiero hacer tu chamba. O sea, digamos que esto pasó por estos... Que es lo que decimos las agencias, ¿no? O sea, pasa por aquí cuando el cliente real se entera que son la marca, 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 marca. Ajá. Es como de, ¿por qué ya no quieren? No, es que ese güey se puso de diva. Sí. Sí, qué raro. Eso es lo que pasa un chingo en las agencias, güey. Oye, es que a mí me la cambiaste, agencia. Y la agencia va con la marca y se puso de mamón. Llegamos, estaba en pijama. Oh, pues... Dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Lamar qué, güey? Entonces yo evitando eso me hice toda esta cronología. Quiero que estés enterado de esto. Y aún así, pues ya pasó eso en el chat de Fede. No. Que a lo mejor todavía seguía siendo valiente por ahí. Pero te dices que no tienes puerto. O sea, sí, ahorita ya me han invitado, ya me han vuelto a tomar en cuenta, ya se lanza un nuevo juego de esa marca y todavía como que, ah, queremos que Fede haga esto. Y no los han, este... O sea, son los mismos güeyes los que se enojaron, los que te siguen contactando y ya son otros. O sea, digamos que es la misma marca, pero ya es otra agencia. Ah, eso es a lo que voy. Ajá. Porque también tenía problemas así con que, güey, no sé, María Juana. Así María Juana, así Marihuana, güey. María Juana, este, así de que, lo siento, Cris, pero si es así como yo digo, ¿no? Oh, man. Pues dile a la marca que así como tú dices, no lo voy a hacer, siempre hemos llegado luego esos pedos, ¿no? De que, pues, como ve, por ejemplo, no sé, digo, un día estaba con un evento y traía un reloj este, pero un Casio, güey, ¿no? Y era así de que, güey, no mames, tú no puedes tener un reloj de otra marca que no sea Samsung, ¿no? Digo, no, pues es que sí lo uso, pero no lo tengo ahorita cargado. De hecho, lo dejé en la telecargando. Sí, pero te lo superencaro porque, digo, además el Casio era de metal y era de otra Illuminator, la chingada. Yo creo que no empata la, ¿cómo se llama? Como el pedo de que sea uno de ritmo de corazón, oxigenación y ejercicio, un smart watch, watch, watch. Que un puto reloj que te da la hora y punto, ¿no? O sea, malo que tuviera uno de Huawei o de Apple, bueno, ahí sí compite. Entonces, la gente estaba así de que, no, y inmediatamente baja esa foto porque aparte ni siquiera fue así como de que, hola, amigos, ¿cómo están? O sea, no, güey. Fue una foto así de espejo y en el espejo se ve que es Casio, güey. Pero la neta lo estaba cargando esta mierda. Entonces, de repente así de que, no, urge que lo bajes y, güey, ¿quién subió eso? No mames, Cristian. Y la dije, güey, ¿qué pedo? Pero, pues, X, ¿no? Y de repente busco a la marca marca, que afortunadamente tengo el gusto de tener el contacto directo. Y ya le digo, oye, la agencia casi, casi me acaba de amenazar de muerte, ¿no? Así de que si no lo bajo ahorita son medio un millón trescientos mil pesos de penalización. Así me lo dijo, güey, así de que esto nos puede costar un millón trescientos mil pesos. Porque, digo, si está mal que me tomó una foto, al fin de cuentas, pues, X, ni siquiera estoy en promoción ni nada. Y, pues, es un Casio, no es un marca competencia de ustedes, ¿no? La marca así de que, no les hagas caso, güey. Puta. Pero así súper tranquila la marca de, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, güey. O sea, no tenemos ningún problema. Obviamente, si es como un tipo de promocional o algo, pues, cumplen los requisitos. Pero si estás en tu casa desayunando o estás en tu, este, con tus hijos y traes, digo, obviamente que no sea muy representativo una marca competencia. Pero, pues, casi no es nuestra competencia. Nosotros no hacemos relojes digitales, ¿no? No, dile que no. ¿Y quién te dijo, no? Pues que sí, así, así. Y los güeyes así de que... Otra vez así de que... No. Baja esa foto, güey. Y él se empinche en caos en su oficina, güey, todo incendiado, güey. Sí, güey, todo el pedo. Hasta que después hay un grupo, ya sabes que el grupo de todos contra todos. Y de que, hola, buenas tardes. Ya pregunta la persona chida de Samsung. ¿Me pueden informar quién tiene un problema con la foto de Christian? Así como de que... Ya se enteró la marca. Ya pasó lo que tenía que pasar. Así como de que, hola, del problema sobre el reloj. Pues no sabemos cuál problema. Ah, lo que pasa es que nosotros como agencia estamos notando que se está utilizando algo que choca con la marca y así. Hola, te recuerdo que nosotros no hacemos relojes digitales. No sé de qué se refieren que choca. Ah, no. Nada más pensamos que no puedo usar otro reloj de otra marca que no sea el suyo. Pues no anden pensando cosas que no les pedimos. O sea, está la misma marca directa, güey. Así de que, pues sí te voy a pedir, por favor, que consultes tus mamadas. Porque, güey, aparte de que lo asustas... En ningún momento hay una negativa con Casio, ¿no? No, güey, porque ni siquiera está promocionando. Y en segunda, pues la foto se la tomó con nuestro aparato. Que eso sí nos interesa, ¿no? Y él no está dentro de, no sé, güey, lavadoras, televisiones. Y si el día de mañana sale una televisión Sony, pues qué bueno, güey. Nada más está en la parte de celular, güey. Y si quiere usar un Casio, pues es un problema, ¿no? Que le mandamos el producto y eso, pues sí lo usa y sí le gusta. Pero no es a huevo, ¿no? Tweetear, güey. No es de a huevo comentar, güey. Y es más, el día que yo te diga, cuando lo veas usando otra marca, avísame inmediato. Yo ni siquiera te di la tarea de que lo andes amenazando. Cualquier duda, pregúntame a mí. Saludos. No, mami. Buen día, puta madre. Sí, güey. Entonces ya después fue así como que, ok, Cris, este, no bajes la foto. Yo estoy en el grupo, pendeja. Cris, te tenemos una muy buena noticia. Ya hablamos con la marca y ya, este, los calmamos porque estaban muy molestos. Para variar, te dicen, mira, Cris, ya nos aventamos el round. ¡Ay, hija de la chica! Ya nos aventamos el round. Y pues que no hay problema, que si quieres conservar la foto, ya que, este, no pasa nada. ¡Yo estoy en el grupo! Pero nada más que tengas cuidado con lo que se está... Pero yo estoy en el grupo. Ah, ok, ok. Bueno, pues todo bien, este, buen día. No mames, o sea, se quiere hacer los héroes. Y qué bueno que ya entendiste, Cris. Bueno, Cris, gracias a nosotros entendiste entonces la moraleja. Muy bien, Cris, qué bueno que ya le bajaste a tu ego. Saludos. Sí, güey, aparte me dicen, casi, casi, ya nos aventamos el round. No mames, ya te estamos llevando a la cárcel. Te sentaron, pendejo, ¿no? O sea, tú qué chinga. Obviamente esa agencia ya ni trabaja con ellos porque siempre tienen mucho de eso de que... Oye, es que salió tal con... Están anunciando unos lentes de los estos de Google, ¿no? Los de nueva cámara que salieron con navegación. Baja inmediatamente en el grupo. No puedes anunciar nada geek. Y de repente, Samsung, nosotros no estamos haciendo lentes de internet así. Ah, entonces no hay problema, ¿no? Bien, adelante. ¿Puedes continuar con tu publicación? Ya me echó un round. Ya. Ya le dije que la deje. Yo se lo dije. Eran bien pendejos, güey. Eran bien especiales, güey. Y te juro que Samsung es una de las marcas más light, güey. Así de que, pues, se le subió así la foto. O sin querer salió de fondo así iPhone 14. Pero está la foto en París, güey. También hay agencias que son muy relax, güey. También hay que son, de hecho, estoy seguro que tú tienes varias agencias con las que ya lleves... Llevas, perdón. Llevas varios años platicando y haciendo, intercambiando y ta, ta, ta. Porque son agencias muy relax, güey. Esto es muy práctico, güey. Sí, sí, sí. Oye, este, ¿quieres o no? Sí, sí quiero. Ah, bueno, pues, se hace. Y algunas son pagadas. Inclusive también hay otras que nada más son intercambio. Inclusive también hay otras con que nada más, oye, necesito que me hagas este paro. Claro, por supuesto, güey. Porque no son así como la que tú dices, pues. No, güey. Estos, güey, son de las de que... Aparte, tenías que hacer los speech. Que luego la gente se caga de risa, ¿no? De que, güey, eso estuvo muy vendido. O el hashtag. Pues sí, güey. Lamentablemente, si me tuviera que vender, sí lo vendería esto. Pero no como tú me lo pides, ¿no? Entonces sería como más, amigos, planeta, no sé, güey. La cámara sabe chida. Fin. Y estos güeyes hacen unos guiones, güey. Pero puta, ni en los Muppets Baby salían, güey. Sigue así como de que... Este... ¿Qué onda? Qué grandía bandita, ¿no? Así escrita, ¿no? Qué grandía bandita. El celular sí que está espiralidoso. Muppets Baby. Y sí, güey. Ponen cosas así como que tengan un día espiralidoso. No mames, yo en mi vida hablo así, güey. Es que no podemos decir groserías. No, si hablas. Dilo. Pero yo, o sea, digo, es que... Güey, no es que yo no hablo así. Ojo, ¿eh? Yo no hablo así. Es que no se puede decir groserías. Bueno, tampoco necesito decir groserías. Pero yo nunca digo que tengan un día espiralidoso, güey. No, lo que pasa es que necesitamos que se diga así. Y hasta que hablé con la marca. Oye, no mames, yo no digo espiralidoso. Ni esto, ni nada de todo. Estas 30 cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ah, no, esa es la idea. Ese es como el... El brief, ¿no? Pero tú di... O sea, al final de cuentas es que la gente se entere que nuestra cámara ya se ve mejor de noche. Pero di lo que tú quieras, güey. Ok, lo mandé como yo quise. Hola, sí necesitamos que digas espiralidoso, ¿no? No, chécalo bien y vas a ver que no. Sí, es que me imagino que... Es que no quiero darle molestias a la marca. No, no quiero preguntar. Pero nos pusimos así, güey, de cuernos, güey. Así de que... No, puto espiralidoso. No, sí. De hecho, sí. Bueno, no te lo voy a mandar. Que tengas buen día. Te recuerdo que eso puede allegarte a hacer penalizaciones ante contrato. Bueno, pues entonces legalmente será. Así de que, pues como veas, tú dime. Pues güey, llévate con la marca, ¿no? Ya me llevo igual, pues llévatelo. Ajá, hasta que después ya en la tarde así como de... Mira, lamentablemente tenemos que publicar ya. Yo voy a hablar con la marca, pero pues ya sube lo que tú me mandaste. Y le puse, ¿será eso o será que la marca ya te dijo que no hay ningún problema? Captura de que mira. Ya hablé con ellos desde la mañana, por eso te estoy diciendo que no. Bueno, entonces súbelo, por favor. Solo que sea eso. Solamente que sea eso. Sí, güey, se empezaron a poner bien pendejos. Y luego, y pa' quemarlos más, no a Samsung, sino a esa agencia. Fíjate, Samsung pagó en abril, ¿no? Así de que, ey, ya me pagué en abril. Esos güeyes dicen que no habían pagado, que no habían pagado, que no habían pagado. Hasta el 23 de diciembre, así de que, oigan, ya no mames, ya se pasaron de tiempo. Samsung la picó la de, ¿cómo? No les han pagado si nosotros pagamos desde abril, mayo, ¿no? No, así es un pedote, la marca se emputó con esa agencia, terminó corriendo a todos, no demandando y todo. Pero fíjate, pendejos, mamones y rateros. Y rateros, güey. Así son las agencias. Así son las agencias, güey. La mayoría. Porque hay muchas que son muy buen pedo. Sí, hay muchas que son muy buenos. Pero dices, güey, qué triste, güey, que tengas una agencia que aparte conectes marcas grandes en México, que no digas, güey, estoy una pinche marca de ahí de dulces X, ¿no? Te entenías a Samsung, güey, pudiste haber hecho muchos buenos trabajos y que empieces a agarrar de por dónde me chingo y por dónde jineteo. Por dónde lo chingo y soy mamón. Y soy aparte el dueño ahora de que, güey, quítate esa playera porque a Samsung no le gusta que uses playeras blancas porque significa iPhone. Güey, ¿dónde dice eso? Oye, si hago esto, Samsung, andan a la verga, güey. No, pues vístete de lo que quieras, no pasa nada. No, pues que dicen que te vayas mucho a la verga. Ah, sí, bueno, está bien, ¿no? Entonces, este, es bien difícil y bien complicado por lo que decíamos quejas con las empresas y agencias, pero yo creo que las agencias tienen, como decíamos, el síndrome de poli de caseta, güey. Ah, claro. Las agencias piensan que son la marca, piensan que son los dueños, piensan... Es que se están quejando, es que la va a hacer de a pedo, es que usted no puede hacer eso. No le ha preguntado a la marca, pues... Aparte es eso, no lo preguntan de... Mira, déjame preguntar a ver qué me dicen. No. No, porque yo digo que no. Yo soy de la Ibero y soy de mercado. ¿Qué conseguí a Samsung? Sí, y como tengo en mi tesis 9, entonces, este... Yo hablo por Samsung, no. Di espiralidoso. Espiralidoso, porque es una palabra de chavos. Es una palabra de chavos. Pero bueno, amigos, hasta acá dejamos el... ¿Por qué, güey? ...episodio del día de hoy, güey. Miren. No, güey, porque... Y sin dinero, güey. Sí, porque acuérdate... Y sin pago, yo lo que quiero de mi vida, pero... No, es que acuérdate que hay mucho especialista en entretenimiento podcastero y pues ya nos dijeron, tiene que durar tanto, güey, porque si no, pues ya va a fracasar el episodio y te vas a ir a vivir debajo de un puente, güey. Hay dos cosas, ¿no? Hay que preguntarle a estos profesionales del podcast que te dicen, mira, te voy a enseñar cómo va el timeline de un podcast. Primero lleva la cabeza, luego lleva la gargana. Miren, no, pero ya hablando de buen pedo... Hagan sus podcasts, pendejos. ¿A quién quieren que traigamos de invitado? No es como tal un podcast a la carta, pues no vas a decir, ah, pues quiero mañana a Bill Keyes. ¡Se va a la verga, güey! Haz tu pinche podcast, güey. ¡Qué mamón! Porque la gente te puso y la gente te quita. Está bien, pues, su pinche madre, pero pongan a quién, a quién, a ver quién sí quieren, pues, ta madre, pero el día de mañana si traemos a alguien que no te caiga bien, no seas cabrón, puedes dar tu opinión, pero con pinche respeto, pues. Está bien, está bien. Oye, por cierto. Sean respetuosos hijos de su puta madre. Y también vamos a ver próximamente quién va a ser el invitado, pero si tú no lo conoces, si a ti no te cae bien, si crees que no nos va a monetizar el millón de visitas, te recomiendo con todo respeto, que te valga ver. Como dicen por ahí, si te gustó, comparte, da tu opinión, si no, cállate el pinche hocico. Si no di, ok, está muy padre tu propuesta, pero no la voy a ver. Sí, no, está bien, está bien, si no te tiene que gustar todo, una vez más lo repito. Si es una persona cerrada. Ah, es que este güey, este güey no me gustó, no lo veo ya, pues. Pero si es una persona abierta. Ok, no conozco este, no sé si es youtuber o qué es, hay que verlo para opinar. Exacto, exacto. Pero si tú eres un pinche cerrado de mierda y te llamas y dices, yo nada más por la miniatura no lo voy a ver. Y ese episodio no lo voy a ver y no voy a apoyar y qué decepción. Qué decepción, porque desde que vi Juan Guarnizo dije, ese güey a mí no me representa. Sí, sí, a huevo, exactamente. Entonces, una cosa es que te caiga mal a alguien y otra cosa es que viste el video y puedes comentar. Tal vez a ti no te cayó bien, pero pues hay gente a la que sí, pues, o sea, tus gustos no es de los de todo el mundo. Así es esto, así es esto. Vamos a traer episodios que a ti te gusten, otros que no. Y no hay problema, no te tiene que gustar todo. Fin. Ya se acaba el episodio. Próximo invitado. También. Para que ya nos dejen de ver ahora sí. Pero bueno. Por completo. Recuerden, amigos, nos pueden seguir en plataformas como Amazon, este, Spotify, Google Play, sí, Google Play, y este, y claro, música. Claro, claro, música. Ok. Nos vemos, amigos. Muchas gracias por suscribirse, compartir, dejar su campanita. Las redes de Christmas TV en la descripción. Hacemos streams. Síganos todos los pinches días. Ahí estamos clavados. Jugando ahora sin encuentro. No sean cabrones. Aquí en el millón de vistas y no mames, nada más mil personas viéndonos en Twitch. No sean cabrones. Qué feo. Oigan, también suscríbanse porque nos faltan nada más nueve millones para la... Dije de broma, nomás mil, ¿eh? Porque ya se van a ofender. Necesitamos nueve millones de suscriptores. Por favor, piquenle al botón de suscriptor porque nos faltan nueve millones para la placa de diamante. Si no, no vamos a llegar este año. Ay. Mira, si llegamos, este, ¿qué hacemos, güey? Una fiesta. Una fiesta, güey. Una fiesta con este, fans, así. Nos rentamos un lugarcito mamón. Órale. Con Diego Boneta. Con Diego Boneta. Que va gratis. Imagínate así de que, oye, hoy sí vendré. Sí, güey. Le voy a Chaparro así de que, ¿puedo ir yo, güey? Así de que, no mames. Si era cierto, güey. Si lo logramos, cabrón. Qué pendejo, güey. Bueno, ojalá Diego Boneta estás invitado. Omar Chaparro también. Y este... Que al fin, pues, tú vives de aplausos. Y Félix, también estás invitado. Lástima que tú no iris. Lástima que tú, antes de que yo te invitara, tú dijiste, no voy. Pues ya ni modo. Entonces, a los que sí invito, pues, es a Israel, a Luis. A Luis. A nuestro comandante. A Guereberguero. Y al comandante prehispánico. Y al Guereberguero. Tu morro. Y al Cani. Y al Cani. Y a Félix, también. Pero no va a ir. Sí, o sea. Ese es el problema. ¿Para qué invito si ya sé que no? Él ya dijo, si me invitaran algún día, de una vez aviso, yo no iría. Exactamente. Ese es el gran problema. Pues, a ver, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.